renunciar para nada a la jugabilidad en detrimento, en este caso, de un apartado gráfico más, no sé si llamar, espectacular o más como fuera. ¿De acuerdo? Bueno, el juego que vamos a poner ahora, que fue original de MSX, lo cual la retrovuelo lo llenará de orgullo y satisfacción, es un juego que se utilizó en un pub llamado Azurro Rock Pub en Bilbao, España, y el juego lo desarrolló el bueno de relevo, insisto, hizo una presentación muy chula dentro del bar de cuando el bueno de John Cortázar hacía cosas en Twitch a las 7 de la tarde, pues un día nos sorprendió trasladándose a las dependencias del bar, y todos nos creíamos que se iba a tomar allí unos chupitos, ¿verdad? Y lo que hizo fue presentar este Azurro que, insisto, fue original, como no podía ser de otra manera, pero bueno, John Cortázar en MSX. No es un tupper, aunque podría parecerlo, y nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle a la sinverada todos los chupitos necesarios para que el personal no sea solidiante. Son distintos los personajes que aparecen en el bar, y la verdad es que es muy entretenido. Vamos a poner aquí este Azurro. Si no lo conocen, ya tardan, ¿eh? Si no lo conocen, ya tardan, ¿eh? Relevo que yo creo que fue un muy buen año este 2010 para relevo. A tienda la música también, por ejemplo, que era algo que hoy teníamos también que hacer hincapié. Ven ustedes que ahí donde pone los shots, nos está diciendo que nos tenemos que tomar uno verde, o nos tenemos que tomar uno rojo, ¿vale? Y lo que podemos hacer es, si no nos interesa lo que hay en la mesa o en la barra, en este caso, pues desecharlo o dárselo a... dárselo a los artistas invitados, ¿eh? Dárselo a los artistas invitados. Un juego muy original este, y que fue una manera de reivindicar por parte de Relevo y por parte de John Cortázar, con la complicidad, obviamente, de Azurro, que se podían realizar Adver Games dentro de lo que son los 8 bits. Es decir, los Adver Games, todos sabemos que son muy usados en redes sociales tipo Facebook y tal, para potenciar las marcas, ¿verdad? Pero no se sabía si realmente iba a tener impacto un Adver Games realizado para MSX, ZX, Petrum, lo cual se dio que sí que era bastante posible, y de hecho, se ha seguido usando, y yo creo que, muy buenas para Tomás, y yo creo que es bastante interesante, ¿no?, que se usan las máquinas de 8 bits para promocionar cualquier tipo de negocio, en este caso un bar, ¿no? Y creo que el juego le viene que ni pintado, le viene que ni pintado, pinta, le viene que ni pintado al bar, y la verdad es que ese directo, a ver si lo recuperamos un día, estuvo bastante, bastante bien. El propietario, que está clavado, ese que está ahí poniéndolo chupito, estaba súper contento, y la verdad es que había muy buen ambiente. Creo que Flunk estuvo por allí, al igual que Fugazi, creo, no sé si Fugazi también estuvo por allí, y la verdad es que, bueno, pues música de la que nos gusta a nosotros, ¿eh?, y música bastante, y ambiente, ambiente de pub de los 90, totalmente. Es muy bueno, ¿eh?, es muy bueno, tío. La verdad es que un sentido del humor y tal, realmente espectacular, este azurro. Y si se fijan, a medida que vamos pasando rondas, esos personajes, ¿verdad?, esos personajes como que van cambiando. Y bueno, yo que sé, tío, a mí todas estas cosas me fascinan, ¿no?, porque que en 2010 a alguien se le pasara por la cabeza usar como herramienta publicitaria ZX Spectrum y MSX, oigan, pues tiene su aquel, ¿eh?, tiene su aquel, ¿eh? La y lo la... ¡Qué bueno! Muy bien, pues le damos un aplauso al azurro, ¿no?, yo creo que se lo merece, tanto él como Relevo, como la gente del papi, como los extras, ¿no?, que los extras existen, tal cual, ¿eh?, así que hay un Mazinger, exactamente, mire ahí Singleton atento, ¿eh?, los detalles, los detalles, Joaquín también estaba atento a los detalles, solo faltaba, sí, señor. Bueno, pues ya lo han visto, este azurro, que realmente es una pasada, tío, no sé, tío, yo me alegro por John, yo me alegro por Relevo, yo también me alegro por estos sistemas que tanto nos gustan y que tantos hablamos aquí en el canal, ya que demuestran eso, ¿no?, que se puede hacer un advergame sin ningún tipo de problema, ¿eh? Bueno, Jonathan Catwell, usando el AGD, muy buenas para Just Call Me Doctor, más cancheros después de Ale, eso sí, Jonathan Catwell nos trae este binary, o binari, en donde ya aquí te lo dice bien claro, díselo, díselo bien claro, como diría el Chucky de Siesa, creado por Mulder usando el AGD de Jonathan Catwell, eso de que estoy usando el AGD de Jonathan Catwell es una cosa cada vez que va a estar más presente en nuestra vida, ¿vale? Aquí tienen el juego, un juego de plataforma muy sencillito, muy sencillito y teníamos que acostumbrarnos a que esto iba a ser una tónica habitual en adelante, es decir, tengo un motor como el AGD, me permite hacer juegos de una manera más sencilla que si me tengo que poner a picar código, así que, pues nada, pues si puedo hacer que mi muñeco salte, dispare, le diseñe unas pantallas y unas plataformas y unos enemigos a llorar, o sea que no tiene tampoco mayor historia. Este binary, como ven ustedes, pues juego de pantalla a pantalla, donde tenemos también algunos elementos que nos van a sodomizar, fíjense ustedes que el mapeado es muy, muy, muy escueto, con lo cual intuyo, ahora lo miraremos, ahora lo confirmaremos, intuyo que este autor igual, este es el mapa, no hay más, intuyo que el autor más adelante con el tiempo nos haría más cosas, ¿vale? De hecho, Mulder, sí, Mulder empezó a hacer juegos en 2007-2008 y participó en el VHB, que es el juego que hemos visto anteriormente, y en 2013, pues trajo, trajo par de cosas más, algunas de ellas, algunas de ellas inspiradas en la saga, el universo de Horacio, saga, o universo Horacio, perdón, que va a tener aquí, en este año 2010, va a tener presencia doble, ¿vale? Va a tener presencia doble. Como también presencia tenían los juegos de, como también presencia tenían los juegos de puzles, si es que Baker, que ya les digo que está bastante activo en este año, nos trajo el Box Reloaded, ¿vale? Nos trajo el Box Reloaded en el año 2010, que era un juego de puzles donde teníamos que mover cajas, y donde, de nuevo, un personaje narigudo, pues nos iba a traer de cabeza con las cajas, ¿vale? Reseteamos este Binary, que creo que, bueno, ya han visto que tampoco es la gran cosa, simplemente, pues, han diseñado ahí 15, 20 pantallas, no más, y se han dedicado, pues, a hacer... Yo creo que era un ejercicio de Mulder, en todo caso. Los juegos de Mulder tampoco se puede decir que estén muy bien acabados, o acabados del todo. Aquí tenemos ese logo, que se iba a hacer bastante... Digámoslo así, es un logo que se iba a hacer bastante presente en nuestras vidas, el logo de Bakersoft, muy característico de él, en el que nos iba a sorprender con el uso del Basic una y otra vez. Por cierto, Box Reloaded, que también, aparte de esa pantalla de presentación, pues, acompañaba una carátula. Esto está... O sea, esto de que le acompañaran carátulas y manuales y tal, yo creo que es una manera también de reivindicar que lo que estaban haciendo no era echar el rato, sino que estaban realmente produciendo juegos cuyo objetivo no... Aparte de que ellos querían que se jugara, ellos lo que querían también es demostrar que tenían un potencial... Que, por cierto, este no es... Sí, este sí es. Este es Box Reloaded, que ellos tienen un potencial como para... Para haber hecho en la época cosas chulas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cada uno nace en la línea temporal que nace y que le corresponde. Y al final, pues, bueno... Lo que demuestra, en todo caso, es que el uso del Basic en ZX Spectrum, yo creo que incluso ha fechado y todavía, y eso que hemos visto cosas como ese Robin Hood de World 21 de los argentinos, realmente espectacular, yo creo que ha fechado y todavía se le puede pedir. Se le debe de pedir más al Basic de ZX Spectrum. Y Baker, desde luego, yo creo que en el panorama nacional es quien uno de tantos, porque luego también podremos hablar de la producción de Band Basic y la de Rabastam, pero es uno de los... Y sus concursos, por supuesto. Es uno de los que ha puesto el Basic en una de las cotas más altas a nivel nacional. Y ya le digo que todos los juegos de Baker tienen un apartado gráfico y en ocasiones sonoro espectacular. Y este Bon Reloaded, pues, si os gusta el tema de los puzles, pues, aquí ni tan mal. Con esto tienen ustedes... Con esto tienen ustedes para no aburrirse. Bueno, pues, ¿qué se va a comer Singleton John? Pues, bon profit, bon apetit, buen provecho y ya sabes. Luego, café y cigarro. Lujuria. Luego toca café y cigarro. Bueno, pues, ya han visto aquí, vamos poniendo... Podemos eliminar cajas según los colores cuando las apilamos y tal. Tenemos, obviamente, un tiempo. Y muchísimas gracias, Toni Jiménez, por ese chisme ahí, ¿eh? Sí, señor. Muchísimas, muchísimas gracias. Todo apoyo siempre es más que bienvenido, Toni. Muchísimas gracias. Muy bien, pues, ya lo saben. Este es el Box Reloaded. Reload, Reload, Reloaded. De Baker. No sé si este año todavía vamos a ver más cosas, pero probablemente sí. Sí, probablemente de Baker se vean... O sitios donde haya aportado él, seguro que vamos a ver. Continuamos con, en este caso, con los personajes de... este, con los personajes de Mojón Twins. Ya saben que los Mojón Twins suelen ser bastante traviesos a la hora de diseñar tanto sus carátulas como sus pantallas de presentación. Las vamos a poner porque se pueden poner. A esta hora se pueden poner. Si no, ya saben que no la pondría. Eso sí, ya les adelanto que vienen un poquito subidos de tono. En este caso, después de haber visto a Fantomasa, tenemos las aventuras de Cheryl, Cheryl Goddard, Cheryl del Bosque, Cheryl en otro bosque, o Cheryl Perils. Perils, ¿eh? Perils. Aquí, esta... Aquí sí que... Aquí sí que, cuidado, que aquí sí que se ven ahí unos pechos. Y ahí eso quizás no habría que ponerlo. Muy interesante que los juegos de... No ya de Cheryl, sino muchos de los juegos que vamos a ver de Mojón Twins, si bien la mayoría suelen ser plataformeros y están hechos con el Enzyme, también vamos a ver juegos... Este no es el caso, pero también vamos a ver juegos con perspectiva genital, tipo... No voy a decir tipo Zelda, porque tampoco, pero sí que tienen ese componente aventurero que no se vio mucho. Todo hay que decirlo. En la época... En la época comercial de ZX Spectrum. El mapa que tiene este, pues... Bueno, pues ni tan mal tampoco. Monocromo. Todo el juego es monocromo, aunque han sacado hace poco una revisión en la que sí que han coloreado el juego y merece muchísimo la pena. Fíjense que el mapeado, aunque monocromo, pues merece muchísimo la pena. Y aquí, pues nada, el típico juego de collect-em, de ir recolectando cosas, y que hace poco, tanto la versión de Aztran CPC como la versión que han sacado mejorada de ZX Spectrum, hay un avance realmente brutal en el motor. Los sonidos, muy de las churreras, ¿verdad? Cuando cogen objetos, cuando... cuando recibes un impacto, cosa que también pasa mucho con el motor de Juntelar, ¿no? Donde tenemos unos sonidos predefinidos, bastante característicos, y la verdad es que todos los juegos de Mojón Twin son realmente maravillosos. Tenemos esa plataforma tan clásica también de los Mojones, objetos que podemos empujar. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Peril lo mejor, Craptol y las Perils. ¿Eh? Craptol y las Perils. ¿Qué os gustan unas Perils, eh? ¿Os gustan las Perils a pares? Vamos a ver ahora... A ver lo que me dura la... A ver lo que me dura la voz, ¿eh? Vamos a ver ahora Cherry del Bosque, que este juego que hemos visto ahora, tanto Cherry Perils de 2010 como Cherry del Bosque, que también es de 2010. La carátula de Cherry del Bosque, bueno, vamos a dejarla en carátula jamona, ¿eh? Vamos a dejarla en carátula jamona. Vamos a resetear este. Y vámonos con Cherry del Bosque. Luego ya saben que vino Cherry de otro bosque. ¿Eh? Pero esta Cherry del Bosque, bueno, pues está ahí en bikini, se puede poner, ¿no? Se le ve el ombliguito ahí un poco, el canalillo, y listo, ¿no? La carátula pues tampoco... Tampoco es sexy y tal, pero tampoco... Tampoco es punible, ¿no? Por la policía del retro, ¿no? Este sí que es ese juego que vamos a ver con perspectiva genital, la aventura, donde vamos a tener que dar literalmente 800 vueltas y donde la elaboración de un mapa, al igual que en el anterior, yo creo que aquí también la elaboración de un mapa va a ser también bastante, digamos, necesaria. Va a ser también bastante necesaria. Fíjense que ahora nuestro personaje pues se desplaza en un mundo 2D, visto desde arriba, donde tenemos que ir cogiendo una cantidad de bellotas, tenemos una cantidad de energía, y los enemigos pues van a su aire, ¿no? Van de aquí para allá, van de allá para acá, y eso que te lleva. El mapeado, porque, claro, aquí también estaríamos entre varios mundos, que lo voy a poner a continuación. Nosotros hemos empezado en este, ¿vale? Nosotros hemos empezado en este, pero creo que son tres o cuatro mundos bastante bien diferenciados. Serían estos de aquí, ¿verdad? Este sería el bosque. Aquí estaríamos también ya dentro de otra estructura. ¿Ven ustedes qué? Bueno, que a nivel de mapeado, pues le va a dar, como se suele decir, le va a dar para un ratito. Le va a dar para un ratito. ¿El personaje se puede desplazar en diagonal? En ocasiones sí, lo estás viendo ahí, que puede hacer diagonales, ¿vale? Puede hacer diagonales. Lo que ocurre, lo que ocurre, Toni, es que de vez en cuando, pues hay objetos en pantalla que te podrás, que podrás desplazar y otros que son siempre fijos. No los puedes tocar, pero sí se puede mover en diagonal, ¿vale? Lo ves. Ahí ha hecho un movimiento en diagonal precisamente para evitar el shimmer que venía por ahí, ¿vale? Y juegos de estos es lo que pasa, que no... Muy buenas reolas para macepas, que viene para los mapas, ¿eh? No estábamos acostumbrados, ya les digo, a este tipo de juegos. Si es verdad que hemos jugado a todos los juegos con una vista, digamoslo así, lateral. Pero ya con una perspectiva, vamos a decirlo así, una estética Zelda o Final Fantasy de NES y tal, igual no era lo habitual en ZX Spectrum. Entonces, yo creo que... Yo creo que es algo que se agradece. Yo creo que es algo que se agradece que aunque sea ya la VG Viruela, pues tengamos este tipo de... Tengamos este tipo de juegos para ZX Spectrum donde también les digo que no es el caso este, pero sí hay juegos donde van a tener ustedes que a lo mejor... a lo mejor que tener un... que leer más. Básicamente, el juego tiene una narrativa que les va a obligar, les va a obligar a que tengan una lectura de lo que ocurre en pantalla en todo momento si realmente están interesados en el juego y quieren avanzar, ¿vale? Otra persona que no sé si se estrena en esta serie anual o no, que también tiene una softografía realmente impresionante, sería el bueno de Paul Jenkinson, ¿eh? Ya saben que tienen en su canal de YouTube una cosa que se llama The Spectrum Show que no sé si es cada domingo o cada dos domingos o una vez cada mes que está bastante bien, es un programa que él hace editado y tal, también tiene una cantidad de juegos ingente. Y en 2010 nos trajo este Chopper Drop que bueno, que no está nada mal este Chopper Drop, ¿eh? Al Spectrum le pegan más fondos más limpios. Ya es el segundo comentario al respecto ya que el bueno de Macepa precisamente antes no estaba de acuerdo con esos puntitos simulando paredes o ladrillos en el King's Valley y ahora es el bueno el de Isaías que preferiría ese fondo negro y no tan granulado. Yo, no sé, igual, independientemente de que pueda estar de acuerdo contigo o no, es que el fondo limpio, por decirlo así, lo considero un Spectrum antiguo. Luego podemos entrar de que, oye, sí, Juanje, el que le metan granulado y tal denota un Spectrum mejor, un juego más moderno, pero es molesto a la vista. Sí, tío, te lo compro. O sea, que ahí tendría un poco el corazón partido, pero soy bastante más partidario de no tener un fondo completamente negro según siempre hay casos y casos, habría que mirarlo uno por uno. Pero yo sería, de entrada sería más fan. Sería más fan, ¿vale? Decía que este Chopper Drop que vamos a poner a continuación estaríamos ante la implementación del AGD en una mecánica, en un juego bastante sencillo. Ahí lo tienen Chopper Drop de Paul Jenkinson donde tenemos un helicóptero, tenemos una cantidad de tiempo y lo que tenemos que hacer es recoger una caja y depositarla en un camión que suele estar a la salida de la pantalla, con lo cual pues habríamos terminado nuestra tarea. Juego obviamente también en AGD, más sencillo que el mecanismo de un botijo pero adictivo como él solo. Este juego es súper, súper mega adictivo. Vamos a verlo en Motion. Ahí tienen el helicóptero. ¿Vale? Recoge la caja, la tira al camión, recoge la caja, la tira al camión y nosotros lo que tenemos es una cantidad de tiempo. Para depositar la caja simplemente nos pondríamos en la vertical. Ventilador. Simplemente nos ponemos en la vertical y una vez que hemos recogido todas las cajas pues listo, a otra pantalla. ¿No tiene más? No tiene menos. Fijaros que una vez que se deposita la siguiente caja no tenemos ni que aterrizar nuestro helicóptero ni nada. Hay un componente aquí un pelín estratégico y se trata de que tenemos que tener bien claro qué caja cogemos la primera y cuál caja vamos a dejar para la última. ¿Por qué? Pues muy sencillo porque no tenemos un ítem supongan ustedes que el tiempo es el fuel no tenemos una cápsula que nos vaya a rellenar el fuel o el tiempo en cada momento y es una cantidad de tiempo fija entonces habrá veces que ustedes digan jolín no me he nefrao lo he hecho todo bien porque estas escenas estos escenarios quieras que no de momento son sencillos después van a venir pantallas mucho más enrevesadas con mucho más pasillo por decirlo así y lo mismo ahí pues tienen un desastre de respergo vale entonces yo creo que el componente de este juego a medida que avanzan niveles porque estos son los primeros niveles esto es muy sencillo va a ser qué caja cojo primero y qué caja dejo para la última Lujuria que charla con el tema de Isaías hola Unaigla Galder ¿qué os parece el de Spectrum? no hemos hablado todavía de él hablaremos hablaremos a lo largo del stream o a la tarde noche pero no hemos hablado de él todavía así que no me parece de momento no me parece nada vale me parece a priori me parece un cacharro más y las opciones que hay hoy día para jugar a ZX Spectrum son infinitas para otro cacharro más oye el que tenga cien pobres se lo quiera gastar pues divinamente pero vamos de momento no me parece nada hasta que no me informe debidamente bueno pues ya lo han visto este Chopper Drop que también el título también le viene el título también le viene que ni pintado con el tema de Chopper Drop y este pues es de Paul Jenkinson ya lo saben muy bien venga vamos a continuar les recuerdo que estamos viendo en este orden juegos del año 2010 2011 para ZX Spectrum dentro de lo que son las series anuales que ya saben que son tradicionales aquí en el canal vale venga pues oye este es muy entretenido le damos un aplauso y le dejamos que se vaya le damos un aplauso al Chopper Drop y le dejamos que se vaya vale reseteamos y pasamos al siguiente pantalla de presentación del siguiente de Retroworks que a medida que pasaban los años no se le va sacando que también mejores juegos si es que alguna vez sacó alguno malo sino que también iba mejorando todo lo que era la presentación de su juego aquí con este Cry 5 vamos a ver un juego que nos puede recordar al Nomad de de Ocean nos puede recordar quizás a una mezcla entre el Nomad Exolon Cybernoid donde controlamos a un personaje donde controlamos a un personaje para que mediante nosotros iremos desplazándonos como si fuéramos como si tuviéramos un Jetpack vale y tenemos que hacer una serie de tareas en la una serie de tareas en las pantallas vale todo esto debido a la polución y que la vida en la tierra era un pimiento nos tuvimos que ir por ahí y nos teníamos que llevar a los humanos a otro planeta y para ello pues diseñamos un robot que era el que se iba a encargar de allanar el terreno vale venga donde lo tengo que tengo de todo hemos visto la pantalla de presentación ok y ahora ponemos el juego ya les digo que una producción la de la de retroworks realmente impresionante a lo largo de toda esta serie anual que vamos a ver aquí tiene ya el juego en acción controlamos a ese personaje vale tenemos una cantidad de tiempo bastante generosa y aquí como ven pues vamos a tener que tener cuidadín con los enemigos tendremos que ir recogiendo llaves que nos darán acceso a según que lugares del mapeado mapeado que por cierto ahora le vamos a poner al bueno de macepa y al resto de muchachos y mapeado que ni tan mal mapeado que ni tan mal ya que si te fijas hemos empezado macepa hemos empezado aquí vale hemos empezado aquí atiende hemos empezado aquí vale e independientemente de que logres coger las llaves que se te van pidiendo o no tenemos un piso dos pisos tres pisos cuatro cinco o sea como ves aquí tienes pantallitas para aquí tienes pantallitas y tienes juego para pasar un buen rato o sea es esto vale es esto que comentar el bueno de Bob MCK enseguida te leo que es lo que tengo que tengo de todo queda apuntada para la sección musical si señor tiene muy buena pinta pero yo con la Mystery y con el Next ya me doy por satisfecho si te refieres al tema de Spectrum yo estoy bastante en tu línea yo no aparte no he leído nada todavía tengo que leer para hacer una crítica o para tener una opinión pues ya habéis visto el mapa ya habéis visto el juego RetroWorks año 2000 2010 y aquí teníamos a Pagantipaco Iggy Rock WZ y Ben Away como autores del juego no sé si tenemos aquí dentro de lo que sería la carátula agradecimientos dedicado para Miguel y Wisin Junior y ya les digo Ben Away al código los gráficos de Pagantipaco y el diseño y el testing por el RetroWorks Team que tendrán pues tendrían en su momento pues tendrían un team tendrían un grupo de personas que eran los encargados de testear este tipo de historias y la verdad es que es una producción que hostia tío está para 128 obviamente pero es una producción que dices tú esto es muy pro tío esto hubiera sido muy triple A en la época todo lo que saca RetroWorks hubiera sido muy pero que muy triple A en la época totalmente vamos no tengo no tengo la menor duda no tengo la menor duda no tengo la menor duda al respecto vamos para nada muy bien vamos a continuar reseteamos fuerte el aplauso también para este Cry5 vamos a ver creo que vamos a ver todavía más juegos de este grupo en este par de años que estamos realizando ahora el siguiente juego que vamos a ver va a venir muy bien ahora porque con la calor que hace pues tener un juego de temática navideña con nieve hielo etcétera etcétera oye pues ni tan mal que nos refresque un poquito que nos refresque un poquito el celebro este A Club Troops Tale Crimbo vale que es una especie de no voy a decir buble doble pero si es ese juego también con una con unas mecánicas arcade bastante bastante interesante por cierto buena buena carátula la que tenía también este con unas mecánicas de estas en una pantalla aquí hay enemigos aquí hay plataformas tienes que coger los regalitos de Santa Claus y pirarte a la siguiente yo creo que con eso ya se dan ustedes por satisfechos mapa aquí nos vamos a poner mapa aquí nos vamos a poner más cepa porque no sé exactamente el número de pantallas que son lo que sí sé es que el juego es muy divertido bueno pues ahí tienen la entradilla donde le dicen que Santa es un shimmer y ha tenido por ahí esparcidos todos los paquetes fíjate el frame rate al que se mueve esto tío o sea fíjate la suavidad de nuestro personaje es impresionante impresionante tío música aparte tienen una cantidad de tiempo que la tienen ahí arriba al lado del número de vida y recogen los paquetillos y habitación completa ya está listo maravilloso todo cada pantalla con su nombre ahí si te caes por abajo aparecerás por arriba tienes que tener cuidado de que no te pillen eso es de que no te pillen los pajaricos y este juego también es adictivo como el sol este juego es adictivo como el sol y es más sencillo que el mecanismo un botijo es decir tengo una cantidad de tiempo tengo un personaje y unos enemigos que tengo que hacer pues tengo que recoger aquellos ítems que hay en pantalla y no enefrarme contra los enemigos vale se mueve muy suave Macepa se mueve pero pero vamos tiene un frame rate muy limpio tío o sea es alucinante como se mueve tío es flipante y ahora aquí de nuevo pues estamos escuchando mejor dicho estamos leyendo aquellos amiguetes que comentan oye mira pues aquí si está el fondo limpio imagínate que a lo mejor el autor hubiera decidido que es buena idea meterle aquí tremendos copos de nieve de fondo o que está nevando a lo mejor hubiera dejado el juego muy sucio e ilegible nunca lo sabremos pero yo viendo el juego sin elementos de fondo de ningún tipo de granulado ni nada a mi ahora mismo se me queda el ojete hecho pesicola también te digo o sea no nada que objetar a este fondo negro ¿por qué? porque para mi en este caso si estaríamos ante un juego muy muy de Spectrum independientemente de la temática navideña que también estamos ante un juego que esto es Spectrum Puro y Duro por cierto la persona que está jugando que no soy yo está jugando divinamente pero aquí también les digo yo que aquí en algunas pantallas el tener claro qué caja cojo primero y cuál voy a coger la última puede ser muy puede ser muy interesante no de todas maneras lo del movimiento no lo hemos visto en muchos juegos con fondo negro eh Mazepa lo del movimiento yo no sé si estás asociando fondo negro a movimientos ultra suaves supongo que no que lo dices por el lado de que oye pues tenemos paquetes tenemos enemigos le hemos puesto a cada uno un color que es lo que yo creo que estás hablando y la verdad es que todo resalta de maravilla no es necesario añadir un granulado no es necesario añadir un fondo que tú digas oh que que he cargado no es necesario en este caso yo creo que no es necesario cargarlo en este caso creo que no es necesario cargarlo y que el juego cumple tanto jugable como gráficamente a la perfección o sea no ninguna nada que objetar al respecto al revés yo creo que el juego está como debe como debe de estar como debe de estar bueno pues nos iríamos al siguiente muy bien este juego muy bien lo reseteamos la música es siempre la misma pero bueno también estamos en el año insisto 2010 y lo mismo habría muchos autores que a lo mejor todavía el motor no permitía meter distintas tonadas por pantalla no lo sé vámonos con dingo no confundir con mandingo con tradis remakes por cierto tradis remake ese logo es muy muy inspirado en según que historias menudo simber aquí el más tonto hace un reloj los más tontos hacen reloj aquí yo imitando aquí las movidas madre mía madre mía menudo simber aquí con el logo algo me recuerda verdad sí sí yo creo que tiene ahí una reminiscencia a algo que nos suena a todos venga vámonos con el juego que no es pues nada es un remake obviamente tal como anuncia la publicidad o la pantalla de presentación aquí lo tienen otra entradilla bastante curioseta billenby también tiene un movimiento suave este que te cagas eh mazepa bueno ahí está el tío a coger la fruta y a que no te cojan los hijos de fruta eh cuidado que te tiran a llarares eh cuidado que te tiran a llarares esto de que recreativa es tío porque me suena de alguna recreativa ¿no? puede ser o inspirado en alguna recreativa puede ser me suena eh o me quiere sonar ahora listo una pantalla terminada siguiente esto rapidito oiga rapidito no sé si estará por ahí retroabuelo si es una máquina seguro que Joaquín la conoce tanto como un bomberman no porque yo diría más incluso que un come coco porque vamos recolectando las frutas más que más con bomberman cosas parecidas a bomberman hemos visto esta mañana le recuerdo que llevamos pues 6 horas 6 horas de stream llevamos 6 horas y esta mañana sí que se ha visto algo parecido entre los años 2004 2007 tragaperras por los frutos es verdad tío curioso no había hecho yo esa asociación mira me ha molado pero bueno nada sin más otro de esos juegos arcades divertidos que con ese pues se iban ustedes a pasar con esto pasa en la mañana y la tarde de un sábado de los 80 y de los 90 divinamente divinamente bueno vámonos con una o con un grupo iba a decir una compañía que sigue también con un grupo o una compañía o un grupo de gente como era o como siguen siendo Kabuto Factory que hace juegos para varios sistemas y aparte Future Raze que llegó en 2019 o Nice and Demons de 2013 o si me apuras el Raw Battle de 2017 ya en este año 2010 nos trajo que no es lo más antiguo creo que tienen ellos o sí puede que si esto el 2010 sería lo más antiguo que tienen esta gente nos trajo un juego que al igual que pasó anteriormente con el Justine el Justine ese juego que quería de manera isométrica homenajear al Dustine con eróticos resultados pues nos trae algo parecido en isométrico pero claro les pone esta pantalla de presentación para que ustedes se pongan pelomuñeca en este caso les pone esta ustedes ven esta pantalla de presentación en una revista y tal y dicen tú anda mira cuidado aquí se la pongo le ponen esto a ustedes dice oh que guapo Dragon Ball lo mejor claro sí sí espera espera Dragon Ball lo mejor pero es que es que mire usted es que le voy a traer tremendo juego le voy a traer tremendo juego isométrico entonces ya ya sabes que al Juange no le va a gustar ya sabes que al Juange un juego isométrico no le va a molar les va a molar a ustedes ver a Son Goku dentro de un mundo isométrico bueno pues ustedes mismos aquí lo lleváis ya cada uno que muestre o que exprese su opinión a mí es que estas cosas a mí entre que no me gustan los isométricos que me gusta mucho bola de dragón y que me junta las dos cosas sentimientos encontrados Tito sentimientos encontrados y muy probablemente efectivamente Bob MCK muy probablemente esto estará hecho con el 3D Maker muy probablemente entonces claro si a una las dos pasiones enfrentadas en este caso como pueden ser un Dragon Ball y un juego isométrico pasiones enfrentadas últimas 7 mejor que 8 para Juange bueno bueno depende los últimas ya a partir del 7 cuidado se abre Goku muy buena ya no puedo buenas tardes bienvenido pero esto es lo que había y esto es Kabuto Factory vale Kabuto Factory con Dragon Ball el desafío el desafío del doctor Jero los creadores son Nye Baron Aschler que es Manuel Gómez alcalde y si se hizo te lo puedo confirmar que se realizó con el 3D Game Maker con lo que ello conlleva es decir el 3D Game Maker está muy bien pero oye pues igual no yo que sé tío bueno vámonos con Cherry que no Cheryl vámonos con Cherry que no Cheryl no es lo mismo vámonos con año 2000 aquí 2010 vámonos con Forest Rider con la Cherry que no Cheryl de protagonista muchísimas gracias a Amada Amadgaul por el follow reseteamos y ponemos la pantalla presentación de Forest Rider Cherry que no Cherry pero es lo mismo aquí está ahí lo tienen aquí tienen a Doña Cimele que ya está a la sopa después de esta tremenda tequilada que ha pillado y es un juego que a mí siempre me ha parecido muy no sé tío muy mojón twins tío este juego me ha parecido siempre y lo van a ver enseguida no sé si estará inspirado pero yo le veo mucha reminiscencia no ya a Cheryl que también sino a los juegos de mojón twins de los que tienen perspectiva genital perspectiva genital para Amadgaul que acaba de llegar es los que se ven desde arriba aquí lo tienen tenemos que coger las cerezas y pasar para arriba ya está cuando cojamos la cereza creo que te salió una llave y tirabas para te sale ese cristal no es obligatorio coger el cristal no es obligatorio coger el cristal pero bueno también es un juego bastante bastante interesante bastante colorido y aquí estaríamos en las mismas Isaías y y Macepa mola esas mola ese césped esas hierbas esas malas hierbas en el suelo o prefieren ustedes que el suelo estuviera limpio cuidar a cuando cojan estas cerezas porque liberan al simber que hay dentro o sea si ustedes cogen esa cereza la serpiente como ven pues ya tiene vía apia sale de ahí lo mismo pasaría con lo mismo pasaría con los enemigos que tienen ustedes anteriormente así que vamos a ver el mapa de acuerdo a mí no sé por qué me recuerda mucho a juegos de Mojón Twin de Cheryl precisamente aquí lo tienen el mapa mapa que si se fijan si te fijan me ha empezado aquí me ha empezado aquí el mapa es súper extenso también aquí Amargaul dice que el césped le da un plus no tenemos aquí un pequeño debate entre entre todos si los juegos de Spectrum tenían que tener esos fondos limpios bien fueran de color rojo azul negro o whatever preferiblemente negro o tradicionalmente negro o si bien independientemente del color de fondo tendrían que tener algún tipo de granulado saturado degradado o whatever como lo quieran ustedes llamar entonces yo soy partidario según los casos y hay gente que no es partidaria nunca hay gente que bueno cada uno pues con su movida y obviamente todas las movidas son bienvenidas aquí en el canal pero bueno este juego cuidado que también con este juego te va a dar bastantes horas este juego te va a dar bastantes horas porque aparte como ven ustedes van a depender de conocer las pantallas más que de más que de otra cosa pero bueno ni tan mal ni tan mal vámonos ahora con una esto ya ha salido en el canal porque salió en el especial que hicimos de Mojontwin para ZX Spectrum pantalla salida de tono pero hay que ponerlo fíjense también que este juego pues también tiene el tema de las llaves para que será cada llave donde me llevará cada llave me equivocan al usar las llaves la tengo que empezar al principio en fin todo eso pues le damos un aplauso y le dejamos que se vaya a este cherry del bosque del forest le damos un aplauso y le dejamos que se vaya ya les digo que ahora viene una cosa que se ha visto aquí ya en el canal pero como estamos en la serie anual pues toca vale toca y espero que nadie se toque ahora viendo esta pantalla de presentación que simplemente pues se ve ahí un pecho y aquí también en la carátula pues también se ve algún pezoncillo ahí que está fuera de lugar cuidado el juego se llama Phantom Massa 3 fundamentalmente Loa Som y aquí estaríamos ante un juego donde Mojón Twins no sé si es que estaban trasteando con un motor que les permitiera usar scroll en sus producciones o qué vale pero me llama mucho la atención de que no hayan hecho más cosas parecidas a esto vale este es el juego aquí nos dice Prejanikay tenemos que llegar a 500 o a 5000 para pasar de fase aquí tenemos a la señora y tío tenemos un juego con scroll tío de los Mojón Twins anda no me fastidies te agacha el cerebro el juego está también un poco ortopédico a la hora del salto y tal pero ojo cuidado porque tenemos varios planos de scroll no sé tío yo no sé esto porque no han hecho más cosas con este engine o si es un engine o fue un ejercicio no lo sé tío pero cuanto menos buscando a Dan pero cuanto menos es bastante interesante como ven ustedes van cogiendo las monedas de manera totalmente random pueden ir de un lado para otro del mapeado y cuando lo consiguen pues pasan a la siguiente fase es algo no sé tío no te lo esperas de Mojón Twins de hecho no te lo esperas y cuanto menos pues curioso que tengamos un juego en el que Mojón Twins aparte de poner una señora que a ellos les gusta mucho la señora las curvas y el jamonismo pues tengamos un juego con scroll insisto que podría ser bastante mejor porque si se fijan en el movimiento no ya de la señora sino el movimiento de los shimber va un poco cuando estamos quietos en la pantalla va como un poco carácter a carácter no tienen el frame rate del juego que hemos visto antes por ejemplo ¿verdad? sino que son como más no voy a decir toscos ni bruscos pero sí no son todo lo suave que nos gustaría que fueran va buscando dinericos para ir al Zara y vestirse efectivamente va buscando dinericos para ir al Zara y vestirse sin lugar a duda aquí lo estuvimos viendo cuando hicimos el especial de Mojón Twins y la verdad es que tuvo bastante buena acogida no ya por el gráfico de la señora sino porque es algo que no nos esperamos ni que estamos acostumbrados de hecho tengo que hablar con ellos para ver si este tipo de juego este tipo de engine fue realmente algo que programaron en ensamblador o realmente fue algo que que es un motor pues que está por decirlo así a verlas venir no lo sé cuanto menos curioso cuanto menos curioso sí bueno el siguiente que vamos a poner venga vamos al siguiente que a las 4 ya saben que hay otra pausa aquí el siguiente viene desde Holanda y desde Polonia y es ni más ni menos ni menos ni más ni más ni menos ni más que tremendo clon de cibernoid vale aquí lo tienen vamos a resetear primero a la señora ya hemos visto ya hemos visto bastante fíjense ustedes la pantalla de presentación que tiene este juego que no deja lugar a dudas de que nos encontramos ante una especie de cibernoid además cibernoid muy cibernoid y mucho cibernoid cibernoid y mucho cibernoid vale la carátula pues es esta que también van a ver ustedes que no da lugar a error cibernoid de la pradera futur futur looter vale y lo que es el juego que lo van a ver a continuación pues ya les digo que es tal cual tal cual un cibernoid vale a ver donde los tengo aquí este que hemos visto antes aquí musiqueta timmy y mister beep cibernoid pero totalmente o sea la gente ya no se corta tío ya estamos en el año 2010 2011 ya la gente no no se corta un pelo en hacer las cosas como se hacían antes hacer las cosas como se hacían antes vamos a hacer un cibernoid tío muy descarado bueno cámbiale 4 gráficos ahí si acaso oye si ya si eso pues total no va a venir Rafael Seco ahora comernos el cerebro pero bueno aquí tienen otro cibernoid que también tira bombas y también recoge joyicas bueno ya pues como se suele decir parece el cibernoid de los Atanran oye pues es bastante colorido es bastante colorido pese a lo que pudiera parecer es bastante colorido es bastante colorido pero es lo mismo tío es que es lo mismo tío es que no se han cortado un pelo por cierto voy a mirar que más cosas tiene este señor bueno pues tiene una fusilada de tiene una fusilada de un juego que hemos visto en la tanda justo antes de comer de Mojontwim que veremos a continuación donde tampoco se han cortado un pelo en masacrar a Mojontwim nos han molestado o sea no les ha temblado el pulso a la hora de masacrar o de plagiar a Mojontwim lo vamos a ver a continuación bueno a continuación no cuando toque porque ya saben que más o menos vamos por estricto orden alfabético o no vamos por estricto orden alfabético o no bien pues este no le vamos a dar un aplauso le dejamos que se vaya porque no este no se merece el aplauso porque no se vale copiar no se vale no se vale copiar no se vale copiar lo que viene ahora es un juego que Retroworks tuvo la suerte de que se lo testeara analizara e incluso le subiera un vídeo el bueno de Fran Friki un juego de naves obviamente y Fran Friki habló muy bien de este juego un saludo para Fran no solo Fran habló muy bien de este juego sino que aparte de recomendarlo le llamó poderosamente la atención como Genesis Down of a New Day o algo así se llama es una verdadera pasada y es un juego de naves para ZX Spectrum que un piloto acostumbrado a según que títulos como el bueno de Fran Friki puede jugar a fecha de hoy sin necesidad de despeinarse sin necesidad de de ningún tipo llamémoslo así de prejuicio ni de traba previa un verdadero juego de nave este Down of a New Dimension of a New Day perdón no es copiar es un tributo sí tío se llama así ahora nunca se tomaron demasiado en serio la amenaza de los dork primero pensaron que no se atreverían a atacar después que le venceríamos fácilmente nada las cosas que pasan en la guerra al empezar el ataque se diseñó el arma infinitiva que podría librarnos de los dos la nave Génesis pero ¿por qué construirla en la tierra si la podíamos construir en la luna? así que tenemos varios tipos de disparos tenemos una inercia que en el menú ustedes pueden activarla o no es decir que su nave tenga inercia al estilo que te digo yo al estilo sinaps o que no tenga inercia de ningún tipo al estilo la mayoría de los juegos de arcade que ustedes hacen izquierda derecha arriba abajo y van esquivando vale ya tiene aquí el juego que todas absolutamente todas las fases van a ser en monocromo no sé creo que el jugador que está jugando le ha puesto la inercia off no puede ser no le ha dejado la inercia aún si se fijan la inercia es algo que en el menú se lo pueden quitar pero me parece un título de naves realmente vamos le voy a dar el aplauso de hecho le voy a dar el aplauso ya le voy a dar el aplauso ya porque me parece brutal como el género de naves todavía todavía tenía y tiene mucho que decir en ZX Spectrum un género que sin duda tiene su top 15 su top 20 de muy buenos juegos pero el resto son todos una una castaña todo si hablamos de juegos de naves pues que hablamos de Swift hablamos de Flying Shark hablamos de Cine hablamos de Retype obviamente hablamos de Secutor de Life Force pero bueno esto es sencillamente maravilloso tienen varias cápsulas de Power Up y cada uno depende según la estrategia que quiera llevar si está por la labor de cogerlas o no cogerlas ¿cuántas naves son? pues vamos a ver perdón ¿cuántas fases son? pues son varias fases Macepa son varias fases empezamos en la primera voy a poner las fases Macepa mira Macepa hemos empezado aquí en la primera abajo se ve la segunda hasta que llega al boss final ¿vale? lo tiene una tiene dos tiene tres tiene cuatro tiene cinco tiene seis tiene siete siete niveles ¿eh? extensos ¿eh? esto es lo que debió de ser Game Over 2 curioso las duras declaraciones ahí en la que vemos de Paquito en exclusiva lo demás que cierre los ojos yo te lo pongo para ti Macepa a los demás no les interesan los mapas nada más que a ti para ti para mí Macepa los mapas tremendo tremendo el trabajo de Retroworld sin duda con Utopía Francisco Javier Pena Ser Juan Anjuel Pagantipaco y Rizkjev desde Rusia ¿vale? pueden jugar incluso con ratón ¿sabe? o sea que que ni tan mal eso vámonos con el siguiente que tuvo una dos tres versiones aparecidas entre los años 2010 y 2011 yo le voy a poner la versión de 2010 porque el 2 y el Second Edition del 2 vienen a ser lo mismo así que yo le voy a poner del siguiente les voy a poner nada más que el primero y el 2 pues se hace la idea de que es más de lo mismo ¿vale? se trata de un juego en este caso de puzles con un apartado gráfico bastante interesante y cuya pantalla de presentación les da a ustedes a entender de que igual van a van a afrontar un juego de susto de misterio o de sí de susto ¿no? este Ghost Castle ¿vale? este Ghost Castle es muy sencillo pero como buen juego de puzles Joaquín es sencillo si no te aceleras si no te engorila y se hace las cositas bien ¿vale? si te engorila y dices tú esto me lo paso yo en un periquete mal vamos a ponerlo en motion ya hemos visto la pantalla de presentación y aquí pues este es el nivel 1 que es muy sencillo te dice lo que tienes que recolectar y lo que tienes que hacer cojo la llave roja abro la puerta roja cojo la llave amarilla y de paso el lingote aquí tengo la puerta de la llave amarilla que me da acceso a la llave azul que me da acceso a la llave verde ahora abro donde está la llave verde cojo el crucifijo y ya puedo abandonar la pantalla bien y así un nivel y otro y otro y otro y otro y ustedes pierden la vida de manera irremediable ¿cuántas pantallas son? pues no son tantas de hecho son 4, 12 4, 8, 12, 16 pantallas luego saldría el Ghost Castle 2 que incluiría más pantallas y el Ghost Castle Second Edition que añadía más pantallas eso sí con exactamente y repito e insisto quiero recalcar esto exactamente la misma mecánica de juego a mí me molan los mapas hechos a lápiz y papel fíjate a mí me molan los mapas hechos a lápiz y papel mucho más pero los que están hechos a pantallazo también tienen su encanto solo faltaba ¿qué ha comentado por ahí Joaquín de los puzles? a ver que yo lo lea Joaquín los puzles siempre con una estilita al lado claro tío porque si te engorilas empiezas a empiezas a ir más rápido de la cuenta y cuando te vienes a dar cuenta que es que me estoy quedando sin voz pues está el listo papel este lo he jugado yo mucho comentario no puedo y le parece un vicio pues muy bien tío fuerte el aplauso para ti para el juego y para aquellos que como Joaquín se ponen una tilita al lado para para tener para tener calma a la hora de afrontar este tipo de juegos son muchos los puzles que no estoy poniendo este año vale pero prefiero prefiero ir con más prefiero ir con más calma vale vámonos con el siguiente y ahora vamos a poner dos juegos del mismo autor que por cierto es el mismo autor que ha fusilado el juego de antes vale que sería los holandeses estos de Little Shop of Pixels vale hemos visto Crimbo que sería el juego ese de el juego ese de Santa Claus y ahora vamos a poner un juego que tiene dos entregas pero son dos entregas muy similares incluso similares al juego de de Santa Claus ¿de acuerdo? lo van a ver ustedes aquí primero en la pantalla de presentación todo guapa todo coloría solo faltaba aquí tienen la pantalla de presentación del Gloop Troops que es el juego que vamos a poner a continuación que van a ver ustedes que tiene un aire muy muy acentuado se parece un huevo al juego de Santa Claus y yo diría que la segunda parte de este juego todavía se parece más al juego de al juego de Santa Claus vale vamos allá con él por cierto este también tenía su carátula que oye que el tema de las carátulas insisto que también hay que comerle los huevos aquellos que las realizan y las diseñan porque oye una cosa hace una pantalla de presentación y otra cosa oye pues es currarte currarte esto van a ver ustedes que el juego yo creo que tiene el mismo frame rate que el que hemos visto antes y que tiene también una música en 128 ¿le suena esta música? igual no no se cortan un pelo no se cortan ya no se cortan un pelo no se cortan un pelo cortate un poquito Nicolás ¿sabes? cortate 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 que viene la policía del retro hombre cortate un poquito grande Aibob MCK aprovechando los muñecos si señor nada tío un descaro tuve una segunda parte en el 2011 lo voy a quitar ya ¿vale? porque me parece me parece hasta insultante una segunda parte en el 2011 que es esta aprovecharon hasta la pantalla de presentación aprovecharon hasta la pantalla de presentación este no tiene ni música tío qué pena la segunda parte se cortaron un poquito le quitaron la le quitaron la música pero fíjate que es lo mismo yo creo que es un DLC de niveles vamos básicamente es un DLC de niveles este pero ya ven ustedes que en el 2010 todavía había gente haciendo el simber todavía hay gente haciendo el simber y luego el otro plagio total descarado y absolutamente no quita que el juego no sea divertido ojo no quita que el juego no sea no sea divertido luego el otro plagio que nos vamos a encontrar sobre todo para aquellos que lleváis casi todo el día o bien que conocéis que deberíais de conocerlo todo ¿no? aparte el título le viene que ni pintado esta mañana justo antes de comer hemos estado viendo The Quest for Money The Quest for the Show Me donde los Mojón Twins nos traían un juego donde teníamos que coger una serie de de euros que había en la pantalla para pasar a la siguiente fase todo bien todo correcto ¿verdad? pero el título que vamos a ver a continuación que ya que ya en el propio la propia pantalla de presentación el título deja claro sus intenciones ladrón ¿no? de corazones Stealer ahí cuidado con los Steel cuidado con los Steel van a ver ustedes que no se cortan un pelo en decir mira vamos a hacer un juego como el que hicieron los Mojón Twins y listo ¿eh? fijaros lo que pone ahí gracias a Alvis y las ardillas digo a Alvin Albrecht por el SP1 y abajo The Mojón Twins U-Wall por lo menos por lo menos lo reconoce cuñao ¿eh? por lo menos lo reconoce ¿eh? por lo menos lo reconoce porque van a ver que el juego ahora es exactamente igual que U-Wall pero han cambiado los euros por corazones y poco más poco más al final es la misma cosa es la misma cosa sales por ahí o sea es que han cogido el U-Wall lo han clonado le han cambiado los gráficos no se han cortado un pelo tío no se han cortado un pelo ustedes yo ahora yo ahora abro debate ¿eh? abro abro salseo aunque no esté respero abro debate abro salseo ustedes son Mojón Twins realizan en U-Wall Quest for Money y ahora llega un señor le saca un juego exactamente igual que el que tienen ustedes y pone gracias gracias me he inspirado en este y hacen el mismo juego que han hecho ustedes antes ¿qué cara de póker se les quedaría a ustedes? aunque pusieran Tete gracias por gracias por que se te haya ocurrido esto y que yo voy a hacer una cosa parecida porque es que han puesto hasta el tiempo tío no me jodas es que no veas tío es que no se cortan tío es que es brutal 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 bueno una cosa era una cosa era vamos a decirlo así inspirarse y otra cosa era continuar una saga existente como por ejemplo la saga de Mutant Monty de de Monte Moles bueno vale te lo puedo te lo puedo comprar pero creo que tenemos este y tenemos este creo que no sé si porque el motor se daba para ello o porque eran estos chicos lo digo porque hay varios varios autores hubo gente que dijo ¿Qué me gustaba a mí Horacio y las arañas? ¿Qué me gustaba a mí Horacio el esquiador? ¿Qué me gustaba a mí Horacio come coco? ¿Se han hecho más juegos de Horacio? No. Vale, vamos a hacer nosotros el nuestro. Entonces, ni corto ni perezoso, Mohon Twins, coge al personaje de Horacio, usa su motor y lo mete en un juego completamente nuevo. Eso sí, un universo Horacio. Y es lo que hicieron precisamente con Horacio va a la torre. Luego vamos a ver más, precisamente de este año. ¿Curiosidad? ¿Casualidad? No lo sé. No lo sé, pero cuanto menos, llamativo. ¿Vale? Aquí tienen Horacio yendo a la torre. A ver si lo puedo cargar. Que por supuesto, pues tiene el mismo... Igual que cuando cargabas el Horacio, suena ese piribiri, piribiri, piribiri. ¿Y qué tienen aquí? Pues aquí tienen, han cogido al personaje Horacio, Mohon Twins, 2011, le han puesto esa inercia, que yo no diré si es infame, yo no digo nada de la inercia. Simplemente les diré que la inercia se la han puesto. Y la han metido dentro de su motor, le han puesto y unos gráficos distintos y mi pregunta sería si en vez de Horacio yo pongo aquí Juan G y las arañas y en vez de ese personaje pongo a Juan G, también igual me lo compran, ¿no? vamos a ver el mapa, Macepa, a ver los Mohon Twins cuánto alto nos quieren llevar con este juego. pues mira, empezamos acá, empezamos acá, ¿vale? aquí es donde empezamos. Si se fija, aquí es donde empezamos, aunque un poquito menos de zoom. Empezamos ahí, tenemos que ir para arriba, después tenemos que ir para allá y después tienes todo esto para abajo. O sea, que tenemos mapeado, ¿eh? A ver, a ver, a vemos juego, ¿eh? A vemos juego, ¿eh? A vemos juego. Pero claro, ahora yo les digo, eh, muy buenas, Azus, bienvenidos. Ahora yo les pregunto, eh, ¿qué diferencia hay entre que usted me ponga aquí los muñecos? No lo digo por Mohon Twins, lo digo porque vamos a ver más, más inspirados, ¿no? Dentro del universo de Horacio. ¿Merece la pena poner el nombre de Horacio? ¿Hubiera dado igual poner Juan Gelo Schimber ahí? No lo sé, tío. No lo sé, igual sí, ¿no? Pero hay unos pocos, hay unos pocos, vamos, hay unos pocos, de hecho, incluso tenemos juegos anteriores que no vamos a poner porque son bastante, más, vale, aparte de este, eh, de este Horacio en la torre, tenemos también el Horacio, ¿cómo se llama? El Horacio Homeless, un título bastante, bastante, bueno, no sabemos si Horacio se tuvo que hacer homeless para, eh, sobrellevar, eh, la vida que llevaba, ¿no? pero aquí tenemos el Horacio Homeless o Homeless Horacio de Mulder, eh, Mulder que ya salió aquí, no sabemos si con Scali, pero Mulder ya ha salido aquí, ¿eh? Tenemos OP para izquierda y derecha y supongo que la M o el espacio, la M para saltar. Recoge todas las monedas para pasar en el, en el Hostal, en el Hostal, ¿eh? Hostal ya sabe, en Hotel Baratito, como decía el cuñado. Y Willy Tang, que es el programador que nadie es capaz de dar con él, que nadie es capaz de sacarle una entrevista ni que, ni que Willy Tang, al igual que Costa Panati, quieren saber nada de nosotros, ¿eh? Vaya, tengo aquí un mensaje, se me ha olvidado silenciar esto. Estoy en live, tío, déjame en paz. Es Dr. Cucho. Déjame en paz, Dr. Cucho, con los muñecos del Muno Darsano. Bueno, ya lo han visto, es como una especie, que te digo yo, una especie de, una especie de Manny Miner, pero con Horacio, ¿verdad? Pues tampoco tiene más ni tampoco tiene menos. Este sería el Horacio Homeless, que estáis recogiendo a la del Partner, los Show Me The Money, para poder ir a dormir. En el Hostal, Hotel Baratito, ¿eh? Vale, pues el siguiente, que en este año también, porque este también es de 2010, ¿eh? El siguiente, que en el año 2010, nos trajo otro juego, muy parecido, por cierto, a este que acabamos de ver, porque, claro, más adelante, en el... ¿en qué año fue, tío? en el año 2014, el bueno de Alessandro Grusso, también nos trajo tremendo juego de Horacio, de no sé cuántas partes, pero, dentro de lo que es el 2010, nos vamos con Bob Smith, y el Horacio Mystic Woods. Por cierto, Horacio Mystic Woods, que tendría, yo creo que estaría disputándose, con los buenos de Mojón Twin, la mejor pantalla de presentación, ¿eh? Estaría ahí, me mola muchísimo, a mí esta pantalla de presentación, tiene un aire tenebroso, bastante chulo, me mola, me mola, a mí esta pantalla de presentación, ¿vale? Y este juego, pues igual, juego de pantalla a pantalla, donde les cuentas, pues que eras una vez, un lago blanco, un lago negro, y, ala, ahí está el bueno de Horacio, con tremenda música, y tenemos Left-Ride, Jump, Pause, no tenemos, no tenemos más nada, ¿vale? ¿Cuántas pantallas tenemos aquí, Mazepa? ¿Cuántas pantallas? Tenemos una pila, ¿eh? Tenemos, eh, todas estas pantallas, Mazepa. Bien, ¿no? Chorro pantalla, ¿eh? Y lo que es el juego, pues nada, un juego, pues, Manning Miner, total, tampoco tiene, tampoco han inventado aquí la rueda, ¿eh? Tampoco han inventado aquí la rueda, ¿eh? El tema del salto en este juego es bastante jodido, si se fijan, tenemos como pulsaciones, o tenemos como un par de longitudes de salto, en lo que se refiere en altura y tal, y también tenemos inercia, y eso hace que, en algunos saltos, más que de fe, son de rezar, porque se van a ver ustedes, básicamente, como vendidos, a su suerte. Van a dar un salto, y van a, o sea, van a notarse como vendidos, ¿eh? Pero bueno, eh, un desafío, eh, Mazepa, un desafío, el pasar todas estas pantallas, eh, y terminar el juego, eh, con personajes, o con enemigos más o menos de Matthew Smith, bueno, pues ni tan mal, ¿eh? Así que este sería el, eh, hemos visto, Horacio Homeless, Horacio in the Mystic Woods, y Horacio que va a la torre. Estos serían los de 2010, ¿vale? Que merezcan la pena. Insisto, tenemos un total de 21 juegos de Horacio, incluyendo los, eh, los oficiales, mínimo. y algunos son incluso del año 2022, o sea, que hay una fiebre por Horacio bastante, bastante, que perdura bastante, bastante en el tiempo, ¿eh? O sea, que, que bueno, ya los iremos viendo cuando hagamos un especial, eh, todos los juegos que hay de Horacio, que ya les digo que no son pocos, ¿de acuerdo? Así que los dos de Horacio, fuera. Eh, antes vimos juegos de Horacio, de, eh, vimos juegos de Paul Jenkinson, y vamos a ver dos juegos de Paul Jenkinson, en este caso, el uno y el dos. Ya que, eh, yo estos juegos he tardado en conocerlos, estos juegos, pese a que son de 2010, yo he tardado bastante en dar con estos juegos, y digo que, he tardado bastante en dar con ellos, porque son, ese tipo de juegos que, eh, a mí, supongo que igual que a lo mejor, mucha gente de la gente que está en el chat, eh, son juegos que, me vuelven loco, es decir, juegos de plataforma, de ir explorando, de saber que por aquí me pierdo, por aquí tengo que volver, Lujurian el Platanar, que ha convertido su suscripción, Prime Gaming, a nivel uno, ¿qué es eso de Prime Gaming, tío? Dios, esto, esto es muy moderno para mí, tío, muchísimas gracias a Lujurian el Platanar, Prime Gaming, bueno, no sé, ya me explicarán ustedes qué es eso, eh, ya me explicarán qué es eso, por cierto, estamos, estamos, estamos a punto, como Julio Iglesias, estamos a punto, estamos a punto, si no me equivoco, estamos a cuánto, estamos en 95 suscriptores, estamos cerca de los 100 suscriptores, para la del Partner, eh, así que muchísimas gracias a todos, eh, ya lo saben, eh, este juego, este Kai Cadet, eh, hay tres, y dos salieron en 2010, hombre, Hugo, hey, 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 oye, tenemos, Hugo, tenemos, no tenemos, a ver, lo voy a mirar en el móvil, tío, antes de preguntarte, cuál es el último, cuál es el último que más, eh, que más da audio, porque además yo entro en Spotify, y tengo aquí el, eh, tengo aquí el, el que me interesa, o sea, que no, no tengo ni que buscar mucho, aquí está, episodio 10, terminado, y no hay más, eh, no hay más, Hugo, no ves, no hay más, Dios, tío, no, no me has puesto más, después del 10 no hay más, tío, el mundo se acaba, tío, tengo canción triste, no tengo aquí canción triste, tengo que tener canción, sí, Hugo, muy mal, tío, muy mal, atiende, que dice ahí Juan Retroliuk, pues Juan Retroliuk, tira la casa por la ventana, no solo con el chumis de esta mañana, sino que regala un total, ¿cuánto has regalado ya? Un total de 30, mira, Antonio Zip, que estáis indechados, el más vital 2, que es habitual, chorizo maligno, que es habitual, Ray Westing 2, que es habitual, y Keith It Bees, que tiene una pinta de bot, que te cagas, muchísimas gracias Juan, habéis logrado que seamos 100 suscriptores en el canal, así que ahora cuando pasen todos los bad boys, bad boys, porque ahora tienen que salir los 5, pondré el, pondremos el, pondremos el, el, el Cadet 2, vale, muchísimas gracias Juan, que tal pasa esta mañana con el show me, y ahora metáis 5 suscripciones, que con la de Hugo Noves, pues ya nos ponemos 100 suscriptores, madre mía, anda Payo, hombre, J.Caspero, muy buenas, ¿qué tal? Oye, siento mucho los que estáis viniendo ahora y tal, pero yo ahora a las 4 y 5, 4 y 10, me voy a ver los coches, pero les voy a dejar con una cosa muy interesante, les voy a dejar, les voy a dejar con algo, eh, que he encontrado por ahí, eh, pues muchísimas gracias Juan, eh, socio fundador, junto a Respergu y Ben Abait, y tenemos el tren del hype, eh, pueden donar o pueden regalar suscripciones, tenemos el tren del hype, quedan 4 minutos, para desbloquear, mira, Lujuria del Platanar, nuevo récord, no para hasta que acabe el tiempo, podemos desbloquear, eh, podemos desbloquear emoticonos, tío, de nivel 3, se ofrecen emoticonos con una recompensa, porito, hasta el nivel 100, ah, mira, pues podemos desbloquear emoticonos, eh, bueno, hemos visto el Kai Cadet 1, vamos a ver el Kai Cadet 2, que van a ver ustedes, que es básicamente un DLC, desde antes, o sea, no se crean ustedes que, no se crean ustedes que, no se crean ustedes que Paul Jenkinson se devaneó los sesos realizando el Kai Cadet 2, eh, le metió aquí la musiqueta y tal, pero si se fijan es lo mismo, le ha metido, sí que es verdad que le ha metido unos sonidetes y tal, pero el Kai Cadet 1 y 2 son muy similares, muchas gracias, Juan, son muy similares entre sí, ¿vale? son muy similares, eh, tampoco hay un cambio que digas tú, hostia, que guapo, es lo mismo, tío, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, pero a mí es que estos juegos me pirran, tío, me pirran, y si se fijan, aquí hay un, yo creo que aquí, Isaías, hay un equilibrio perfecto, entre un fondo negro y un fondo negro con algún que otro, ¿verdad? Con algún que otro detalle, eh, con algún que otro detalle, Ángel Barceló se acaba de enterar que ya tiene 100 suscriptores, pues no veas, tío, eh, me importa lo mismo que, la señora esa de la mañana, me, vamos, estoy que no quepo de gozo si ella se entera de algo de este canal, si cambiara, seguramente si cambiara la línea más calva, eh, seguramente, ahí el tren del hipo, sí, señor, muchísimas gracias a Tony ahí por subir el tren del hipo, eh, anda ahí, sí, señor, bueno, pues ya hemos visto el cadete este 1 y 2, ¿vale? Con lo cual, estas dos pestañas las puedo ir cerrando. Vamos a volver, eh, si les parece con, con Mojón Twins, para desatascar un poquito esto, eh, y nos vamos al año 2010, pese a que después hay una versión nueva, eh, y aquí no tenemos, aquí lo, aquí sí que es verdad que fueron bastante, vamos a decirlo así, bastante, mmm, o sea, al igual que en la mayoría de sus juegos, los Mojón Twins, en las portadas han sido bastante atrevidos, aquí fueron bastante comedidos, y de hecho, Lala Prólobe, eh, del año 2010, tiene esta pantalla de presentación, que tampoco es, ¿qué queréis que os diga? Es que no ha puesto ni una señor, ni una mujer ha puesto ahí, simplemente ha puesto las letras, ha puesto las letras, que tampoco, bah, tampoco es, Lala a la mejor, llevamos una mañana, muy buenas para Chema, bueno, llevamos Chema siete horas, eh, que hemos madrugado, eh, llevamos una, una mañana donde Cheryl, eh, y otros personajes del Bestiaremos o no, están teniendo presencia, ¿vale? Eh, no es que sea un especial, sino que estamos haciendo la serie anual, y entonces, 2004, 2007, ahora estamos en 2010 y 2011, ya hemos visto, de hecho, muchos juegos, no solo de Ubrex Productions, sino también de, de, sino también de, de, de Mohon Twin. Hombre, muchísimas gracias, que se va el trend del high, quedan 20 segundos, vamos por el, este no es el canal de Sergio, donde, este no es el canal de Sergio, donde la gente mete ahí sin parar, pero bueno, ni tan mal, hemos sacado seis suscripciones, 150 bits, yo se lo agradezco, eh, ya saben de corazón, que se lo agradezco, todo el apoyo que dan al, que dan al canal, ¿vale? Sí, hemos visto bastantes juegos, ¿vale? Así que vámonos con Lala Prólogue, eh, de 2010, que lo tenemos aquí, bueno, ha sido un éxito, ¿no? Fuerte el aplauso para todos ustedes, ¿no? aquí lo tienen, aquí lo tienen, como ven, al contrario que el que vimos anteriormente de Cheryl, aquí ya tenemos un colorido, eh, seguimos teniendo la inercia y todo lo que quieran, pero aquí ya tenemos un colorido que no teníamos en el de antes, ¿eh? Bueno, nivel 3, eh, pues si tenemos el nivel 3, se nos han desbloqueado emojis, ¿no, eh, Lujuria? Se nos han desbloqueado, eh, se están entregando emoticones a los seguidores, ah, bien, 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 pues compartan, compartan ahí los emojis que, que han ganado, eh, para que se vean ahí muñecos, Resperu se pierde las mejores, por cierto, eh, se pierde las mejores, Resperu. Y hemos visto, Chema, pues también hemos visto, pues todo lo que sería, eh, no ya el bestiar, el bestiario mojono, sino también pantallas de presentación y carátulas, vamos a llamarlo así, un poco subidas de tono, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a decirles que están, son, eh, que están subidas de tono, Pues ya les digo que este es el ala del año 2010, pues la verdad es que, eh, juegos pues muy mojonos, ¿no? De, saben que tienen que coger, que tienen que coger llaves, que tienen que coger potis, que tienen una cantidad de vida que podrán reponer por ahí o no, en fin, juegos mojono, esencia mojona total, esencia mojona total. Y ya te digo, Chema, ¿cuántos chicos? Decidle a Chema, ¿cuántos juegos en lo que llevamos hemos podido ver de, de mojón? Por lo menos 10. Fácil, eh. Mira, hemos visto, Fantoma Saga Infinity, eh, Fantoma en Marte, que es el juego, el juego de Fantoma Rojo. Hemos visto de Fantomasa, hemos visto el Loazón, eh, hemos visto un montón de cosas, ¿por qué? Pues porque estamos en serie anuales y porque salen. Efectivamente, están muy activos y no queda más remedio, pues que poner todo este tipo de, todo este tipo de juegos. De hecho, de hecho, si nos vamos a lo que serían las Ubrex Productions, eh, tenemos 19 títulos, donde, eh, tenemos desde puzzles como Viniax, Cheryl Perry, lo hemos visto anteriormente, ya que de, ya que es este año 2010, eh, hemos visto el Loazón, ahora estamos viendo este, eh, no hemos visto Maritril, porque eso es de 2012, y estamos viendo 2010, 2011, en esta, en esta franja horaria, en fin, creo que, que ni tan mal, tío, ni tan mal. Creo que, que ni tan mal. Ha ganado un cofre del High, ábrelo para ver tu recompensando, esto es nuevo, tío, compartir. ¿Sale? ¿Y algo? Le he dado a compartir, a ver. Chuchu. Esto de Twitch y los muñecos es algo que todavía no, no tengo muy, muy controlado, pero bueno, eh, vamos a continuar, ¿vale? Y vamos a continuar, eh, con títulos que, por orden alfabético, se me pueden quedar en el tintero, y no puede ser, y no puede ser, ¿vale? Venga, vámonos con, eh, Retro Souls, un título que igual, eh, un título que igual no se ha puesto, todo lo que se merece, aquí en el canal, que por cierto, ya han empezado los coches, eh, que no se ha puesto, todo lo que se merece, aquí en el canal, eh, y que estaríamos hablando, de coger la idea del Bumpy, eh, del Bumpy Arcade, del Bumpy Fantasy, eh, y que se la demos a un tipo como, eh, Denis Grashev, ¿vale? Singleton, se lo damos a Denis Grashev, a ver qué es capaz de hacer, ¿vale? pues sería capaz de hacer esto, cogemos la idea original del Bumpy Fantasy, o del Bumpy Arcade, eh, y lo que tenemos que hacer es, eh, coger los corazones que hay ahí, ¿qué pasa? que si se fijan ustedes, nuestra pelota, va a estar en movimiento siempre, de arriba abajo, hasta que toque algo, a ser posible que no toque los pinchos, si toca los pinchos, palmamos, es decir, nuestra pelota, nuestra pelota, cuando vaya hacia arriba, va a ir hacia arriba, hasta que impacte con algo, ¿ves? por ejemplo, ahí se quedaría votando, ¿ves? Ese corazón, por ejemplo, que está abajo, a la, abajo a la derecha, por razones obvias, hay que dejarlo para el final, porque si ustedes cogen ese ahora, eh, pues ya mueren, claro, entonces eso también lo tienen que tener en cuenta, ¿ves? Ese lo cogen el último, y ya saben que pueden pasar a la primera, aquí igual, aquí tienen que tener una pericia para hacer el zigzag, eh, primero cogen este que está aquí, cogen este, y después hacen el zigzag ahí, perfecto, eh, para, no palmar, juego muy original, juego que también se mueve a un frame rate, ¡qué razonable! eh, y esto también es droga en el Colacao, Crabtor, y, eh, Mazepa, esto es droga en el Colacao, totalmente, ¿eh? Y la persona que está jugando, está jugando muy bien, pero sus primeras partidas, no se crean que se van a llegar al nivel 4, al nivel 5, no, 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 ya la que tienen que dejar la pelota esa para el final, seguramente van a caer al principio, no se van a acordar y van a coger ese corazón, esto es un ganchatela, hombre, esto es un ganchatela del telar, esto es un ganchatela del telar, y el título es Join, es Join el título, sí, sí, se llama Join, el juego, ¿vale? Y es de Denis Grashev, Denis Grashev, ojo, año 2010, Denis Grashev, pero ya sale bajo el sello Retro Souls, ¿eh? Join, correcto, muchas gracias, Bob MCK, siempre atento. Tengo que irme a ver los coches, tío, dejarme en paz, venga, vamos a continuar, va, quitamos este ya, le damos un aplauso, le dejamos que se vaya, ¿no, Bob? Sí, sí, damos un aplauso, le dejamos que se vaya, ¿no? Bueno, también hemos visto Chema, lo digo Chema, no porque me caiga bien, que también, sino porque acaba de llegar, ¿no? También hemos visto los primeros intentos, o las primeras producciones, no ya de Retroworks, no ya de Computer EmuZone, sino también de Relevo, y con Relevo nos vamos ahora a ver tremendo juegarral, como es la invasión de los Zombie Monster, hombre, le vamos a dar un aplauso, fíjate que le vamos a dar este aplauso antes de empezar, por cierto, juego esta invasión de los Zombie Monster, que también tenemos para MSX, y la de Astran, que no es oficial, ¿eh? Cuidado ahí, empezando por una tremenda pantalla de presentación, aquí la tenemos, Chema, atiende, tremenda pantalla de presentación, la que tenía el juego de Relevo, tremenda, como según dicen Spectrum Computing, ¿vale? Yo estoy leyendo la ficha de Spectrum Computing porque estoy haciendo Spectrum, John Cortázar, Kepa Cortázar, Abraido, Sergio, en fin, aquí hay una cantidad de Simber implicados en este juego, tremenda, Eduardo, Ropsi, Francisco Javier Pena, Gomi, Nola, César Astudillo, y José Vicente Maso, es decir, aquí había ya mucha gente, y esto, a mí, para mí, para mí, no sé ustedes, pero a mí siempre me ha recordado, y me recordará, a Astro Marine Corps Simber, ¿eh? Este, como digo yo, este es el Astro Marine Corps de, este es el Astro Marine Corps de los zombies, ¿vale? Aquí tienen el gameplay, creo que es un, creo que, tremendo juega RAL, ahí tienen la historia, en inglés, porque es una partida grabada, tengo la voz fatal, la garganta me va a petar en cualquier momento, con el ác?! No! No! Gracias por ver el video. 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 Fondo negro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo ponemos. Vamos a poner... Tenemos puesto un 128, ¿no? Sí, vale. Pues vamos a... Fíjate lo que os voy a poner, no solo para Chema, sino para todos. Atiende, ¿eh? Atiende, ¿eh? Chema, ¿y tú qué? Master of Puppets. ¿Cuál ponemos? Master of Puppets. Venga, la 1. Ahora acepto peticiones, no se me preocupe. ¿Ahora cómo salgo, tío? El 8. El 8. Venga, Chema ha pedido el 8. Hay mejores, ¿eh? ¡Está a tope! ¡Está a tope, Otacarcelo! ¡Está a tope, ya! ¡Está a tope, Otacarcelo! Yo creo que está hecho con el beat, ¿eh? Que no se han de banear los sesos. Pero hay mejores. Digo esto porque hay montones de covers musicales de todos los años y de todos los artistas que se puedan imaginar. Lo que pasa es que ahora ha puesto este, básicamente, no voy a decir por la risa, pero bueno, digo, ponemos este ahora, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Después de haber puesto esta broma, ¿no? O este guiño, guiño, para el bueno de Chema, vámonos de nuevo con Ubers Productions y nos vamos a ir con, que lo tengo aquí, con Moggy Adventure. Nos vamos con Moggy Adventure, que tenía esta pantalla de presentación. Y mira, está bien que está aquí Chema, porque si nos tiene que contar algo acerca de los juegos de Ubers Productions, pues aprovechamos y nos lo cuenta. Moggy Adventure, ese es Moggy, ¿vale? Le falta en dan, 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 dan. Bueno, no se preocupen, como está en marcha ese especial musical, voy a hacer, Chema, un especial musical. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a hacer un día, un sábado anual, del 80, del 85, de ya veremos, ¿no? Donde vamos a poner música. Y ese día, pues, el que esté lo disfruta y el que no esté se lo pierde. ¿Por qué? Porque, por razones obvias, cuando termine el stream, si no me lo tiran abajo durante el stream, lo tengo que quitar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer, al más puro estilo, Radio Fórmula, una especie de radio Simber de los 80, donde ustedes harán peticiones y tal, de ese año. Se hará una lista de grandes éxitos y yo iré poniendo ahí musiquitas, jingles, no sé si intervenciones radiofónicas... No sé, puede estar bastante curioso, ¿no? El programa musical. Y como ya incluso tenemos mecenas para ello, pues aprovechamos. Vámonos con Moggy Adventure, que es otro juego de Ubers Productions, con esta música que ya están ustedes disfrutando. Sí, pues, ya ha habido donaciones al respecto. Todo ha surgido esta mañana gracias a Ángel Evangelion. Después, Juan nos lo tiró a la cara. El Choache también, y bueno, pues, se hará igualmente. Aquí tenemos a Moggy, que como ven ustedes es un personaje que va rodando, ¿vale? Y de nuevo estamos ante ese juego con perspectiva genital. Lo único que aquí se ha implementado es la velocidad o la inercia en un personaje que va rodando más que botando, ¿vale? En este caso es Moggy. Ven ustedes abajo que tenemos las llaves, pues lo mismo. Todo lo que son dentro de los mojones, pues las vidas que tenemos, las llaves. Tenemos que disfrutar de un mapeado extenso que ahora mismo le pongo ya a ustedes. Fíjate tú, Mazepa, del mapa que estamos hablando. Digo Mazepa porque es el único que me presta atención a los mapas. ¿Vale? Nos vamos a ir a la esquina superior izquierda del mapa. ¿De acuerdo? Que sería este. Eso para abajo. Y ahora, para la derecha. Fíjate tú si tenemos mapas. Fíjate tú si tenemos mapas. Fíjate tú si tenemos mapas. Atiende. El Moggy además suele ser el juego de prueba de cada plataforma. O sea, cuando en Mojones se plantean hacer un juego para un sistema en el que nunca han hecho nada, hacen el Moggy. Igual un año de estos sale en Game Boy y todo. Bueno, pues palomitas ahí lo tenemos. Tengo una exclusiva de ellos. Que tengo el permiso. Y el audio de Anjuel para ponerlo. Lo que pasa es que Anjuel cuando grabó el audio, lo grabó con el teléfono metido en el ojete suyo. Por decirlo así. ¿Vale? Y primero tengo que tratar el audio. Que son tres minutos. Pero lo tengo que filtrar para que se entienda lo que dice el tío. Y después cuando lo tenga, pues cojo y pongo el juego. ¿Vale? Que es el juego que estamos testeando todos en el grupo Mojón. ¿Vale? Pues este sería el Moggy. Que bueno, pues ni tan mal. ¿Eh? Yo veo un juego que con este juego lo mismo. Simplemente dando paseos por ahí. Y no mezclándote con otros Inverse. Vas a tener el juego para media tarde. ¿Vale? Para media tarde. ¿Vale? Volvemos con Retroworks. Y he de reconocer que este juego yo no lo conocía. Pero... Pero de nada, de nada. Pero de nada, de nada. Y no sé si alguien habrá jugado esto. Eh... Porque claro. Es muy difícil. Eh... El 2010. Tengo, por decirlo así, una... Una carencia. O una laguna bastante importante. Eh... Estaría yo en aquellos tiempos con alguna señora o algo. En el 2010. O estaría con mi hijo con tres años. Y no estaba yo para muñeco. Evidentemente. Eh... Pero este juego yo no lo había escuchado en mi vida. Hasta que me empecé a plantear realizar este programa. Y hablamos de Retroworks, eh. Nelo... Ancudo. Yo este juego, Nicolás... Ni idea, eh. O sea, ni flowers. Ni flowers, tío. Ni flowers. Pero tenemos aquí una partida grabada. Y vamos a ver de qué va. Aunque tenemos también la carátula. Y la carátula nos dice que Nelo y Kudo son dos delincuentes que perno están en sitios de malsana. Eh... Y a la par dudosa reputación. Un buen día, el tete malo, Nelo, perdón, se despierta en un bar con un pedal de órdago. De órdago. Como el neo cuando viene de grabar un reel. Eh... Pero no estaba con su coleguita. Eh... El Pira, dueño del bar, le pidió dato y o daño, perdón, daño y perjuicio por lo ocurrido. Y el Nelo no sabía ni dónde meterse, eh. Tenía que arreglar el televisor, en fin. Vamos a ver de qué va este juego. Pues yo este juego, Julio... Eh... Yo no lo jugué en mi vida, eh. Yo no lo jugué en mi vida. Ni lo he jugado ni sabía de su existencia, eh. Así que vamos a ver de qué va. Tenemos ahí personajes tipo... Tipo máquina baja, total, ¿vale? Y tenemos arriba una caja que cuando pasas por sitio, pues igual te dice, oye, que aquí hay un ítem. Vea, aquí tienes una escalera. Sube por aquí. Aquí como una máquina recreativa. Aquí... No sé. Tiene muy buena pinta esto, eh. Tiene muy buena pinta. Pero yo esto no lo jugué en mi vida, Julio. No, esto no... Tenemos un manual, tenemos un mapa, pero yo esto no lo jugué en mi vida, tío. No, esto no lo jugué en mi vida. El mapa que es escuetito, eh. El mapa no es para perderse. Es el típico juego, vamos a decirlo así, pues yo que sé, como trapdoor y tal, pues que tiene unas localizaciones bastante concretas. No necesita más. Y ustedes supongo que tendrán que ir resolviendo puzzles. Así que este me lo apunto para jugarlo yo, eh. Este me lo apunto para jugarlo yo, sin duda, eh. Este Nelo and Grimor. Porque ya les digo que no lo había jugado yo a esto en mi vida, vamos. Cuanto menos curioso, eh. Cuanto menos curioso. Máquina baja, sí, sí. Dibujo completamente del jueves, vamos. Pero bueno, habrá que darle un vistacillo, eh. Habrá que darle un vistacillo porque parece el Rinode. Muy bien visto. Hay más cepas. Tiene bastante enjundia al juego. Así que habrá que darle un vistazo más calmado. Eh. Leerse una guía o ver un gameplay completo. No sé. Sin spoiler tampoco, eh. Y disfrutarlo, ¿vale? Muy bien. Continuamos. Eh. Volvemos a The Mojón Twin. Y nos vamos con The Petulant Pugs Light Powerful Parade. Los títulos también, Chema. Aquí el que no fuma, eh. El que no fuma canela, tío. Un poco le falta. Aquí tenemos tremenda pantalla de presentación. Políticamente incorrecta. No voy a decir no por, sino políticamente incorrecta. Porque eso parece un jamón. Jamón, 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 ¿verdad? Eso parece un jamón. Mmm, ahí, cuidado ahí, eh. Eh. Y el juego, pues no voy a decir más de lo mismo, pero es lo que dice Chema. Tenían una cantidad de actividad los cabrones estos en estos años. Realmente un no parar, eh. Un no parar. Aquí sí que estamos ante otro juego, como ven ustedes, en el que parece que somos por sí mismos un globo de helio, ¿vale? Y cuando damos a saltar lo que hacemos es que bajamos en el plano vertical. No nos podemos dar, eh. Contra los enemigos que hay ahí arriba. Lidia Retro, muy buena. Los sábados son gigantes en el canal. Los sábados son gigantes. Normalmente hago de domingo a jueves, hago dos horas. Entrevistas y tal. Pero los sábados son gigantes. Con lo que ello implica. Gigantes. ¿Vale? Así que un saludo para Lidia Retro. Un canal que tengo que poner en mí. Recomendado. Es una chica más joven que nosotros. Que juega también retro. Ayer estaba jugando. No la seguía. Fue gracias a Carrie la gata que descubrí su canal. Eh. Y. Ayer estaba jugando a la Loning de Dal de PS1. Eh. Pero claro. Ella no va a jugar Spectrum. Ella juega pues cosas de PS1. Cosa de console y tal. Pero un canal más que recomendado es el de Lidia Retro. Así que van ustedes y le dan un follow. Y estén atentos a su programación. Porque merecen mucho la pena. Maja. Simpática. Juega muy bien. Así que denle un vistazo sin duda. Al canal de Lidia Retro. Que ya la tengo enseguidos. ¿Vale? Para cuando me toque hacerle un array. Eh. O recibirla en este caso. Pues. Pues que no. Que no haya ningún problema. Así que ya lo saben. Un canal. De una chica en este caso. Que juega videojuegos. Eh. Y videojuegos pues más. Un pelín más moderno de lo que jugamos aquí. Nosotros. Así que bienvenida y un saludo tremendo. ¿Vale? Pues aquí tenemos. Fijaros el título. Petul and Puxla Powerful Parade. Más que un título. Es un. Un trabalengua esto. Chema. Qué desastre. Un trabalengua. Totalmente. ¿Vale? Muy bien. Vámonos de nuevo con Rafael Miazga. Eh. Rafael Miazga. Ya lo saben. Polaco. Eh. Que tenía. Especial. Vamos a decirlo así. Especial predilección por los cibernoids. Y por todo lo que fuera. Eh. Por todo lo que fuera. Eh. De Rafael Ceco en este caso. Y nos trae el siguiente juego. Este. Este si tiene un nombre más. Eh. Más llevadero. En este caso el Paezon. Paezon. Se los pongo yo aquí. Paezon. Se los pongo yo aquí. Primero reseteamos a los Mojontuin. Y le damos un aplauso. Este juego es muy original. Eh. Y se juega bastante bien. El innombrable este. Aquí tienen ustedes el Paezon. Que Paezon se lo pongo. Aquí está el Paezon. 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 Paeton. Y es muy cibernoid también. Eh. Es muy cibernoid. Ya les adelanto que este juego es muy cibernoid. ¿Vale? Eh. Lo que pasa es que claro. Le dan. Por decirlo así. Le dan una vuelta. Al cibernoid. Tremenda música. Dificultad. Normal. Nada de fácil. Entrando en el mundo de Siberia. Y como ven ustedes. Pues tenemos ahí una nave. Que como ven. Lleva dos. Dos especies de Sputnik. Un detractor. Eh. Esta mecánica. Seguro que le suena a todos ustedes. Es decir. Yo llevo la mecánica. Una nave. Y tengo que ir avanzando. Y lo que tengo que hacer es. Esquivar. E intentar. De la mejor manera. Que mis Sputniks. Mis detractores. Mis satélites. No se choquen. Eh. Con nada. ¿Vale? Entonces. Ojo cuidado. Eh. Con las cosas. De no. De no darse en ningún sitio. La mecánica me parece súper original. El juego me parece súper original. Y no es. Y no es. Un tipo de. De mecánica. O de juego. Que estemos. Al menos por mi parte. Muy acostumbrados a ver en ZX Spectrum. Porque. Hemos visto juegos. Donde. Esta mecánica. De tener. Eh. Que proteger. O donde. No teníamos que. Ennefrar. Eh. Como el juego ese. Del palito que hay para Game Boy Advance. Eh. ¿Cómo se llama? Bob MCK. Ahora me lo dice. El juego ese que hay para Game Boy Advance. Que llevamos un palito. Que va rotando. ¿Verdad? Que. Bueno. Yo digo para Game Boy Advance. El banco es donde lo jugaba. Igual está para otro sistema. Eh. Ese sí lo hemos jugado aquí. Pero en Spectrum. Eso que va. Rotando tío. Buah tío. A mí no me suena. Eh. Y es súper original. El. El gameplay es súper original. Eh. Hay que tener un cuidadín con todo. Que te cagas. Eh. Siempre. Siempre has tenido curiosidad. No te preocupa. Aquí en el canal. Mira. Lo que estamos haciendo hoy. Hemos empezado por el año. Hemos empezado a las nueve de la mañana. Siete horas. No. Para ocho. Y hemos empezado. Eh. Estoy haciendo todos los años. Lo mejor. De cada año. Y hemos empezado por dos mil cuatro. Hay una etapa. Entre el dos mil cuatro. Y dos mil diez. Dos mil doce. Donde hay producción. Pero no es una producción muy elevada. A partir de dos mil catorce. Dos mil doce. Cuando empiezan a salir. Juegos anuales. A nivel de cien. Doscientos juegos. Todos los años. Para ZX Spectrum. Por parte de la comunidad. Juegos por cierto. Muy buenos. Eh. Y entonces. Lo que hago. Es una serie anual. Eh. Donde año a año. Pues vamos viendo. Lo mejor. Eh. De cada año. Vale. Y hemos empezado por el año. Dos mil cuatro. Dos mil siete. Hemos hecho esa franja. Después hemos hecho. Eh. Ocho y nueve. Dos mil ocho. Y dos mil nueve. Y ahora estamos viendo. Dos mil diez. Y dos mil once. Vale. El curu curu curu. Ese tío. Ese. 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 Ese juego lo jugó John Game Boy Advance tío. Y está súper adictivo tío. Pregunta técnica. ¿En Spectrum se pueden mostrar todos los colores con brillo y sin él a la vez en pantalla? Sí. Esa te la puedo responder yo. Sí. De hecho tú coges y pones. Eh. Hola. Eh. Hola. Eh. Y empiezas a poner. Ink. Border o paper. Eh. O Bright 01 con todo. Y lo puedes. Y le puedes hacer un display en pantalla. Que eso tenga algún tipo de utilidad o algún tipo de tal. No lo sé tío. O si eso se puede mover. No lo sé. Eh. Pero hacerse. Como técnica. O sea. A tu pregunta la respuesta es sí. Creo eh. Que la respuesta es sí. Es decir. Yo cojo y pongo. Un atributo. Eh. Fijo en pantalla. E incluso le puedes meter el flash. Flash 0. Flash 1. Bright 0. Bright 1. Flash 1. Flash 0. Tío. Y le mete ahí a todos. A todos los que dé tío. Creo que sí eh. Lo que pasa es que ya voy de la voz. De la voz voy bastante. Bastante tocado. Bueno. A este le vamos a dar un aplauso eh. A este le damos un aplauso. Le dejamos que se vaya eh. Por cierto. Estamos en la Q2. Cuando. Ya me estoy perdiendo todos los autos tío. Les dije que le iba a poner una cosa. Y no se la he puesto tío. Me cago en mi vida. Estoy aquí con vosotros enrollados. No. Pero bueno. Bueno. Pues el. Apunten ahí. El Paethon. O Paethon. Vale. Eh. El siguiente que vamos a poner. De JG. De J. De J. Perdón. JBGV de España. Tampoco es un juego que lo haya visto yo. En mi vida. Y me queda también eh. Me quedo también loco tío. Con este. A ver si soy capaz de. De buscarlo. Eh. Porque hay aquí. Un montón de referencias. A micro hobby. Y tal. Pero lo que es el juego. Lo que es el juego. No sé exactamente. A dónde me va a llevar. Eh. En la pantalla de presentación. Fíjate tú. Si te deja claro. El chute de nostalgia. Que tienes que tener aquí. Vale. Mira. Esto yo lo había visto en mi vida. Julio. Hola. Singleton de nuevo. Singleton se ha perdido. Juegarrales eh. Mira. Retro Obsession. Retro Obsession. Es como. Jajaja. Retro Obsession. Vale. Bueno. Mapa todo color del juego. Y te ponéis el mapa. Yo esto no lo había visto en mi vida Julio. Entonces. Tengo bastante curiosidad. Eh. Por ver la partida grabada. Eh. Que me van a traer aquí. Tenemos ahí un electro electro encefalograma plano. Casi el del juanje ya. No sé si es un juego. No sé qué es tío. No sé qué es exactamente. Esto ha sido todo. Supongo que no. Sí. Eso parece. No hombre no. Ah bueno. Igual es un señor que. Que ha palmado. Y ahora lo resucitan. ¿No? Efectivamente. Yo no estoy tocando nada. El juego tiene este sentido del humor. Jajaja. Busca la llave. Y ahí tenemos a doña Cimele. Que ha cumplido años. O soy. Recuerden. Si vuelve Cimele al chat. Me la felicitan. Aquí han cogido. Como si tuviéramos. El Saimazuno o algo. Y han hecho. Han hecho una especie de. Yo qué sé tío. Una ida de olla. Mira el mapa tío. En fin. Creo que es un juego. Creo que juegos con sentido del humor. Tampoco hay demasiados. Pero bueno. Eh. Podría ser bastante. Podría ser bastante interesante. Ver el gameplay completo de. De este. Vale. Los sonidos también. Muy característicos. Los de Ultimate. Los personajes. No sé. Yo creo que. Alguien ha hecho un juego. Y ha intentado hacer. Como una especie de. Eh. Como una especie de homenaje. A todos los juegos. ¿No? Que conocía. ¿No? Vámonos de nuevo. Con Uvres Production. Vámonos con. Voy a poner este. Y me voy a dar de un descanso. Para la voz. Eh. Este también. Chema. Ha salido para. Que yo sepa. Pues para todos los sistemas. Incluso para Commodore. Amiga. Y es del año 2010. El Sir Ababol. Ababol. O Ababol. ¿Vale? Con tremenda pantalla de presentación. Otro juego. Eh. Madre y Mojonia. Muy divertido. Y muy adictivo. Eh. Ahí lo tienen. El Sir Ababol. Como balonzo tío. Se va a quedar fuera. Uy. Está ahí. No. Se queda fuera. Seguro. Aunque bueno. Quedan 10 minutos. Sir Ababol. Eh. Abidol. Ja ja ja. Sir Abidol. Bueno. Eh. A mi este me gusta mucho. Porque la versión de Commodore Amiga. No está nada mal. Eh. Luego salió el 2 en el 2014. Y el DX también en 2014. Aquí tienen el juego. Controlamos a ese personaje. Y como ven. Eh. Hay algunas lápidas. Que no nos dejan pasar. Eh. Cuidadín con los. Con los shimbers. Para que no te den ahí cara azteca. Tendremos que ir cogiendo. La llave y torpegote. Y sobre todo. Pues que no. Que no nos frían. Eh. Aquí tenemos la rosa. En este caso. Dush. Y arriba tienen ustedes. La vida que les queda. Eh. Los ítems. Y la llave. ¿Vale? Pueden coger la rosa. Pueden coger. Ahí tienen una llave. Etcétera. Etcétera. Otro juego mojón. De pantalla a pantalla. Enemigos del punto A al punto B. Que tampoco tiene más. Y tampoco Chema tiene menos. ¿Vale? Eh. El Nes Om de Edithium. Que es la definitiva. No vale lo que estoy aprendiendo. Anda que yo Jesús con vosotros. También aprendo día a día. Eh. También aprendo. Bueno. Ahora sí que me estoy quedando sin voz. Así que. Voy a ir buscando. Eh. Lo que les quería yo poner hoy. Porque después igual tenemos. Abrimos debate. ¿Vale? Con lo que les quiero yo poner. Eh. Eh. Mmm. Voy a buscar. Este vídeo lo tengo. Eh. Lo tengo. Este vídeo. Este canal lo tengo yo. Eh. Me suscribí a este canal. Porque subo un montón de cosas que tienen que ver con VHS. Y entonces en el año. Eh. Ahora es cuando yo les voy a poner. Una hora para descansar la voz. ¿Vale? No. No es habitual. Lidia. Que yo haga pausas tan largas. Pero hoy. Hoy voy jodido de la voz. Eh. Vamos a poner una cosa. Que se emitió en Telecinco. Perdón. Se emitió en la segunda cadena en el año 2005. Y me parece un tema bastante bastante interesante. Luego volvemos. Eh. Me parece un tema bastante bastante interesante. Para tocar. Ya que eh. Eh. Reunieron a una cantidad de Simbers. En un plató. Esto es muy interesante. ¿Vale? Para hablar de la piratería. En 2005. ¿Qué es lo que ocurre? Que en 2005. Pues teníamos el Topmanta. Eh. El Caza. Ya esto es el Caza. Eres más retro que el Caza. Eh. Teníamos eh. Audio Galaxy. Napster. Eh. Emule. Donkey. Teníamos todas estas cosas. Y era la moda de Topmanta. De. De ir aquí. De ir para allá. Eh. A bajarse cosas. Y la verdad es que. Claro. Con lo que valía un CD. Pues se iba a comprar un CD Perry Mason. Correcto. Ese debate es. Audio. Audio Galaxy. Eh. Entonces. Eh. El debate está muy bien. Porque sale Alex de la nuez. Sale Teddy Bautista. El principal. Hacedor. Del canon. Que teníamos que pagar todos for free. ¿Verdad? Sale Chenoa. Que apenas participa. Eh. Sale Víctor Bravo. Eh. Que como abogado. Eh. Es el que da ahí el repaso al resto. En fin. Sale una serie de personajes. Y el debate está muy bien. Porque cada uno intenta barrer para casa. Teddy Bautista. Que el canon es lo mejor. Víctor Bravo dice que él se va a bajar. Lo que le salga de los pengues. Eh. ¿Sabes? Eh. En fin. Creo que está muy interesante. Eh. Porque. Es una visión. De cómo estaba. Hace prácticamente. Veinte años. El tema. En el tema de la industria. El tema del pirateo. El tema de. No Ramoncín no está. Podría estar. ¿Vale? Entonces. Yo creo que es muy interesante. Yo voy a ver los coches. Pero mientras. Dura una hora. ¿Vale? Dura una hora y está muy bien. Eh. Está muy bien. Sí. Teddy Bautista. De hecho. Las intervenciones de Teddy Bautista. Son realmente lamentables. Eh. De hecho. Son realmente lamentables. Y de hecho. Si tuviera que poner. Eh. Si tuviera que poner. A ver si lo tengo aquí. Si tuviera que poner. Mira. Si tuviera que poner. Si tuviera que poner. Si tuviera que poner. Una música. Que definiera. A Teddy Bautista. Pues podríamos poner. Esta. Un momento. Enseguida. Voy a ir cerrando. El emulador de Spectrum. Bueno. Todavía no. Tuviera que poner una música. Que definiera. A Teddy Bautista. Sería esta. Cada vez que hable. Teddy Bautista. La marcha imperial. Ja, 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 ja. Menudo síndrome. Vamos a poner el siguiente. Ya les digo. Que no me quedan demasiado. Y seguramente pasaremos. A otro contenido. Cuando termine. Cuando termine. Vámonos con. Dave Hughes. Que mira. Dave Hughes. Creo que todavía no habíamos. Visto así. Tampoco nada. De Dave Hughes. Por aquí. Vamos a ver. Si tenemos aquí. La manta de presentación. Del siguiente. Luego si quiere. Estamos. Estamos un rato. Debatiendo esto. Vale. Aquí tenemos. Stamp Quest. De Dave Hughes. 2011. Juego que después. También el bueno. De loco malito. Sacaría. Su versión. Vale. Aquí lo tenemos. Voy a bajar un poquito. Porque le he metido ganancia. Al vídeo. Eso ya es muy bajo. Luego les dejo el canal. Porque. Me parece un canal. Bastante interesante. Que tiene un mogollón. De VHS subido. Y la verdad. Es que es bastante interesante. Yo me he suscrito. Hace poco. La mayoría de cosas. Que tiene. Son anuncios. Tiene. Algún. Salsa rosa. Tiene material subido. De VHS. Que no sé si será suyo. Bastante. Cuanto menos. Bastante interesante. Vale. Vamos a ver. Si empieza la. La partida o no. Vale. Y este es el típico juego. Eh. Les dejo aquí la. Mientras que empieza el juego. Les dejo aquí la. La. Yo no sé si este sería. De hecho. Uno de los primeros. Eh. Juegos que salió. De este tipo. Donde ya saben ustedes. Que manejan ese personaje. Que lleva. Como esa especie de. De traje característico. Eh. Y tiene que ir. Eh. Teleportándose. Solamente. Las plataformas azules. De arriba abajo. Y de abajo arriba. Para coger. Eh. Todos esos puntitos rojos. Vale. Y pasar de. Y pasar de pantalla. Vale. No sé exactamente. Si. Si fue el primero. Pero. Tiene pinta de que sí. Tiene pinta de que fue uno de. Uno de los primeros. Si no se inicia solo. Eh. Estos juegos son. Son todos. Son todos. Básicamente. Iguales. Luego tenemos. A ver. Hay un montón de. De. De juegos de. De esto. Eh. Si. Se van. Va a empezar ahora. Vale. Lo que pasa es que este como ven. Es como si estuviera hecho en basic. Es muy sencillo. Te ve. Ustedes recogen todo lo que. Todo eso que hay ahí. Eh. Los enemigos van de izquierda a derecha. Ustedes pueden pasar. Eh. Por detrás de la pantalla. Más por estilo. Eh. Y. Saldrían por un nivel encima. Por un nivel por debajo. Luego salieron juegos. Eh. De windows de loco malito. Eh. Basados en este. O este. No sé en cuál exactamente estará basado. Y bueno. Eh. Este sería el más simple. O el más sencillote. Supongo que por estar hecho. Tiene una pinta de estar hecho en basic. Seria. Eh. Este tiene. Una pinta de estar hecho en basic. Seria. Así que bueno. Stamp se llama. Y después salió el Lende. Form. No sé qué. No sé cuánto. No Chema. Salieron todos. Todos estos. Vamos a poner ahora uno. Que por cierto. Le gusta mucho a Chema. Eh. Y yo tampoco conocía. Ya les digo. En 2010. Hasta la invasión de los zombies mutantes. Del bueno de Cortázar. También lo tenía yo fuera de. Del radar. Vale. Vamos a resetear esto. Que me acaba de despertar a las 8 de la mañana. Este que vamos a poner ahora. Yo sé que le gusta mucho a Chema. Eh. Y no sé si. Eh. Bueno si. Está. Obviamente está para palastra. Eh. Obviamente este que vamos a poner ahora. También está palastra. Y hablamos de. Que Teodoro. No sabe volar. Vaya por Dios. Con esa cara triste ahí. Eh. Le vamos a poner música. Música triste a. A. A Teodoro. Que no sabe volar. Tengo música triste para Teodoro. Para. Ilustrar esta. Para ilustrar esta cara de. De lástima. Para que después venga. Eh. YouTube. Bueno. Si entramos a hablar de los derechos musicales de YouTube. Ese es otro melón. Que si lo abrimos. Ustedes flipan. Porque tendrían de primera mano. Eh. Tendrían de primera mano mi experiencia. Donde vamos. Hay que darle de comer aparte a. Hay que darle de comer aparte a toda esta gente. Vamos. Es tremendo lo que pasa con YouTube. Venga. Aquí tienen. Teodoro no sabe volar. No sabe. No sabe. Juego plataformero. Juego muy colorido. Juego muy bonito. Eh. Muy bonito. Aquí tienen la. La historia de Teodoro. Eh. Ahí tenemos el. El rey que le dice. Vete por ahí a buscar a la señora. Que se la han. Que la han secuestrado. Se la han llevado. Sin avisar. Eh. Y ahí va Teodoro. Que no sabe volar. Eh. A. A rescatar la. La señora. ¿Vale? Juego. Que. Hay que reconocer que en Astra. Luce bastante mejor. Chema. Las cosas como son. Y eso que la. Y eso que la. La ambientación. O el colorido. Eh. Que le han dado a ZX Spectrum. Ojo cuidado. Que ni tan mal. Vale. Eh. Y no sé exactamente dónde empezamos. Eh. Para enseñar la macepa. El mapa. Pero vamos. Podemos poner aquí el mapa. Que van a ver ustedes. Que es una. Sacada de chorro. El mapa también. Fíjate. Fíjate que. Tenemos aquí un zoom. Bastante. Bastante serio. Pero fíjate la cantidad. De pantallas que tenemos. Lo que sería este castillo. Al más puro estilo. Cauldron 2. Vale. O sea. Tenemos aquí. Ahí no. Que hago spoiler. Del final. Vale. Y aquí de nuevo. ¿Cuántos juegos de Retroworks. Hemos visto lo que llevamos de. Eh. Porque si pinchamos en Retroworks. Tenemos 16 juegos. Eh. Y entre. Si lo ordenamos por año. En 2010. Y 2011. Claro. Pues tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Que lo hemos visto todo. Hemos visto el Cry 5. Hemos visto Teodoro no sabe volar. Que es el que tienen ustedes ahora en pantalla. El Nelo. Ancuko. Andelas. Bitufa Refación. Y el Genesis. El de. El de nave. O sea. Que lo hemos visto todos. Lo hemos visto todos. Todos los juegos de este año. Insisto. De los 16 que tengo yo aquí datado. Los hemos. Los hemos visto. Así que bueno. Este Teodoro no sabe volar. Considero que. Si le gustan los juegos de plataforma y puzzle. Pues. Aquí tienen otro. Nuevo exponente. Muy colorido. Algo. Insisto. A lo que no estamos acostumbrados. No sé si seguirán por ahí. Isaías. Eh. Mazepa. Y alguien más. Eh. Que hablábamos esta mañana. Pues recuerden que llevamos 9 horas. Estamos hablando esta mañana. De la conveniencia o no. De que en juegos de Spectrum. Tener. Eh. Los fondos limpios. Es decir. Eh. En este caso. Molaría tener un fondo negro. Molaría tener un fondo blue. Molaría. Eh. Sin. Sin ese tipo de estalastitas. Así como de fondo. Que le dan al juego. O que le dan a los gráficos. Una sensación de profundidad y tal. Yo ya les digo que. Depende. Porque hay muchos juegos. Que ese granulado. Que ese difuminado. Que esos adornos. De fondo. Pueden llegar a confundir. En este caso. Yo ya les digo que soy fan. No. De entrada. Soy bastante fan. Aunque después. También habría que mirar caso por caso. Eh. Después también. Mazepa. Habría que mirar caso por caso. En este caso. Creo que le viene muy bien. Porque ese blue negro. Eh. Que le da esa sensación de fondo. Le viene de perilla. El juego. En este caso. Le viene muy bien. Eh. Comenta Singleton. Que él cree que mientras que se vea todo bien. Que sea del color que le salga de. No. Si no. A ver. No se trata del blue o el black. No. No se trata de eso. Se trata de que. De que. Igual tú estabas comiendo y tal. Se trata de que tenga. De que tenga ese detalle. El fondo. Del que no estábamos acostumbrados. Ya que normalmente los juegos. Pues tenían. Fondo blanco. Fondo negro. Fondo whatever. Fondo whatever. No. No. No era algo. Por decirlo así. Eh. Necesario. Pero bueno. Yo ya les digo que. De entrada. Soy fan. Porque. Me gusta. Que se. Se exprima. Las capacidades gráficas. De ZX Spectrum. Pero llega el momento. Pues iríamos un poquito. Eh. Caso por caso. Vale. Vamos a poner ahora un juego. Eh. Que seguramente. A Chema le suene. Chema. Este juego te va a sonar. Y seguramente. Si ustedes son fan del Chema. O fan de los Mohon Twin. Les va a sonar mucho. Este juego. Sobre todo. Eh. Chema. Sobre todo. La estética gráfica. Ya. Hombre. El silenciado. Yo no me lo compré original. Y para mí. El silenciado. No solo tiene un fondo. Infame. Sino que para mí. El silenciado. Tiene un scroll. Lateral. Brusquísimo. Que no le pega en absoluto. No le pega nada. Ni le viene bien. Eso sin contar que. Bueno. Si acaso. De esos juegos de topo. Eh. Si acaso. Fíjate tú. Que en Astran. Se salva. Eh. Que se luce bastante mejor. Pero en Spectrum. Con ese amarillo. Ese verde. También es tío. Infumable. Yo me compré. Yo me compré los dos. Eh. Pero me compré primero el silenciado. Porque estaba súper hipeado con el juego. Por lo que hablaba en la revista. Y piqué. Piqué. Y me lo compré. Y digo. Te necesito. Te necesito un gelo catiquillo. Y yo. Bueno. Eh. El juego que les digo. Que a Chema. Le va a sonar. Y a aquellos. Que son fans de Chema. Y de lo que hacen los Mojón Twins. Le debería de sonar. Le debería de sonar. Sería. Este trabajo basura. ¿Por qué? Juanje. ¿Por qué? Porque en este trabajo basura. Vamos a ver. Una estética gráfica. Y unas pantallas. Mira. Muy del Chema. ¿A que sí? Sí. Muy del Chema. Pero. Pero muchísimo. Lo van a ver, eh. Mojón Twins, eh. Ahí lo tiene. Esto es muy Chema. Chema. No me jodas. Esto es muy Chema, eh. Esto es muy Chema, tío. Pero vamos. Yo creo que. Cogieron Chema. Y te reciclaron el trabajo basura. Y cambiaron el spray del Simber. Por ti. ¿Sabes? Directamente. Es muy Chema. Elianópodo. Elianópodo seguro que conoce el Chema. El juego. Es muy, muy, muy Chema, tío. Faltan las batucadas. Y el Chema. Que es lo más. Que es lo más importante, ¿no? Falta ahí el Chema. Que sería. Lo más importante, ¿no? Pero hostia puta. Es igual, tío. Esos ordenadores. Eh. Según qué historia. Es que es lo mismo, tío. Es que es lo mismo. Es lo mismo, eh. O sea, no. Es lo puto mismo, tío. Es lo puto mismo, tío. Pero bueno. Cada uno sabrá, eh. Para mí es lo. Para mí es lo mismo, insisto. Pero no sé si seguirá Chema por ahí. Que nos pueda contar, eh. Si realmente hay una analogía. O si realmente hay un porqué. Eh. Para que Cheman. Eh. Tenga un look. A este trabajo basura. Juego que es del año. Eh. El Shiro. El Shiro. No sé, eh. Rick. Me parece que es farzo. Eh. No sé, Rick. Me parece que es farzo, eh. Así que bueno. Eh. Trabajo basura. Que sí. Ya les digo. Incluso si lo juegan. Verán que es básicamente lo mismo. Porque al final tienes que coger un disque. Y llevarlo al ordenador. ¿Lo ves? Es bien. No puedo. Es más. Es más o menos. O sea. Eh. Los disquetes. Las torres esas de los Totten. Al final. Muy parecido todo. O sea. Que no sé, Chema. Habrá que hablar con Mojontuina. Decir que sí. Que te han reciclado. El juego. Y te han puesto ahí tremendo. Te han hecho ahí. Se han plagiado a sí mismos. Y han quedado ahí contigo. Eh. Nosotros. Se han plagiado a sí mismos. Y han quedado guay. Contigo y con nosotros. Eh. Vale. Pues eh. Ponemos un par de ello más. Eh. Precisamente de. 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 De esta gente. De Naza. Mi compañía. Y el siguiente. Eh. El nombre. Viaje al centro de Nanapia. Uno de los juegos favoritos seguramente de Pocholo. Que no tiene tampoco una carátula. Ni una pantalla de presentación premonitoria. Sino todo lo contrario. Viaje al centro de Nanapia. Ya está. Para el que quiera entender. Que entienda. ¿Vale? ¿Y qué tenemos en viaje al centro de Nanapia? Pues un juego muy parecido. Eh. Al que vimos esta mañana. Eh. Con ese. Eh. ¿Cómo se llama esto? Con ese fondo. Y con esas cosas ahí como un poco rosa. Eh. En exceso, ¿no? Se supone que estamos en el centro de Nanapia. Eh. Macepa. Y fíjate tú. Claro. Es que el mapa es. Es esto. El mapa es el cerebro. ¿Ve? Este es el mapa. ¿Vale? Entonces ustedes ya no saben si están en la boca. En los ojos. En el cerebro. Que está reventado el cerebro. ¿Verdad? O en la zaringe. Aquí en la laringe. Que es lo que tengo yo jodido. A ver cómo llego mañana a. A ver. El mapa es muy original. A ver cómo llego yo mañana a domingos con Juan Gici. Ya llega tocaísimo, eh. Y tenemos un juego mojón. De plataforma. Con esos colores que no se entienden. Yo no entiendo estos colores. De verdad, Nathan. Yo no lo entiendo. Pero si tú me dices Ben. Yo lo dejo. Yo lo dejo todo. Eh. Si tú me dices Ben. Yo lo dejo todo. Y aquí pues se sigue. ¿Qué motor se estaba? Voy a mirar a ver qué motor estaban usando aquí. No lo pone. El Z88 Split 2. Bueno, eso sí para el cross platform. Vale. Supongo que sí. Que estaría hecho con esto. ¿Con MK1 todavía? ¿No, Chema? Año 2010. Año 2010. Seguramente estaría hecho con ese motor, ¿no? Muy probablemente. Voy a mirar. No lo vamos a hacer hoy, ¿vale? Porque ya voy jodido de la garganta. Voy a mirar qué tenemos. Por cierto. ¿Me puede poner alguien minuto y resultado? Creo que estaba jugando ahora al Barça, ¿no? Por si me quiere alguien poner minuto y resultado. Hacerme ahí un... Hacerme ahí un upgrade. Sí, me tengo que tomar algo para la garganta. Me estoy quedando jodido, ¿eh? Me estoy quedando jodidísimo, ¿eh? ¿3-0 para quién? ¿Para el Barça o para quién estaba jugando? ¿Valladolid? ¿Barça-Valladolid era? No lo tengo claro. O sea, no me lo he estudiado. No me estudiaron. No me importa mucho este año en la liga tampoco. 3-0 para el Barcelona. Gracias Jesús y Toni y Roberto. Descanso. Vale. Si son las 6, pues sí, más o menos. Vale. Pues ya he visto el viaje al centro de la Napia. Y vamos a cerrar también con Mohon Twins. Y vamos a cerrar con un juego que cuando yo lo vi, lo primero que pensé es... ¡Hostia! ¿Se podían haber hecho todos los juegos así? En la época, ¿no? Eh... Y hubiera quedado... No voy a decir mejor, pero... Ahora van a entender por qué mi primer comentario al ver este juego fue... ¡Hostia! Se podían haber hecho los juegos así. ¿Vale? ¿Por qué decía esto? Porque es un juego que se supone que es tenebroso, eh... Donde hay zombies, donde hay calabela, el juego se llama... ¡Zombie, calabela, prólogue! Eh... Pero la estética que le di aquí a Mohon Twins fue la contraria a lo que cualquiera de nosotros hubiera tenido en mente. Es decir, no voy a poner el fondo negro. Voy a poner el fondo azul. Y voy a poner los personajes y casi todo lo que hay negro. Para dar ese contraste. ¡Hostia, tío! Y el contraste quedó muy, muy, pero que muy guapo. Pero muy guapo que quedó el contraste. Lo van a ver aquí. La pantalla de presentación, eh... La pantalla de presentación ya es una declaración de intenciones. La que tienen aquí. ¿De acuerdo? Es una pantalla de presentación, ya les digo, una declaración de intenciones total. Y el juego, como van a ver a continuación, es una verdadera maravilla de aspectos... Lo que se refiere al aspecto visual. Lo tienen aquí. Ya lo están escuchando. Funciona perfectamente en un 48K. Y van a ver cuando empiece la partida, eh... Que la estética que le han dado... Es una pasada. Pero es una pasada. Lailo, lo, 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 lo... La llorona. Creo que esta es la partida... Sí, esta es la partida. Mira qué cosa más bonita, tío. Precioso, tío. Ahora va a salir nuestro personaje. Eso se supone que no es un CD. Eso no es un CD. Vaya Benitez de Bautista y nos cobre por poner ahí un CD como luna, ¿eh? No, no, no. Eso es la luna. Lo que pasa es que está menguando. No es ningún CD, ¿eh? La estética de este juego es brutal, tío. O sea, este negro, o sea, este cementerio con esas siluetas negras sobre el azul puro. Con el Blue, con el Blue 1. Es que le queda acomodeo al anillo. Por no decir deo al culo. Le queda divinamente, ¿eh? Le queda divina, divinamente, ¿eh? Una maravilla. Le damos un fuerte aplauso a este zombie caravela, ¿eh? Por eso digo que cuando yo vi este juego lo primero que pensé fue eso precisamente. Hostia, podrían haber hecho los juegos así antes, ¿sabes? O sea, podrían haber... No, que no todo fuera... En la época, tengan ustedes en cuenta que para nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, todo ha sido fondo negro. Todo ha sido fondo negro. Casi siempre. Y no era eso lo suyo, ¿eh? No era eso lo suyo. Sin embargo, aquí, tío, aquí han hecho un trabajazo de puta madre, tío. A nivel gráfico, ¿eh? No ya por la combinación, que también, de azul y negro. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo... Azul y negro, ¿no? Si no... Y con esos detalles. Si no porque... ¿Vosotros imagináis, por ejemplo, este juego al revés? Que el fondo fuera negro y el otro azul. No tendría ningún sentido, ¿no? Y se han visto juegos en la época, como que te digo yo. Como Gohan Goblin, Cementerio y tal. Pues donde también era todo negro. Me va de un beso. ¿Dónde? En todo lo negro. Por lo mismo, ¿no? Parece una noche de luna azul. Correcto, tío. Yo creo que... Tenebra. Que va en el título. Como tenebroso. Y macabro, como es el personaje también que lleva ahí esa estética de ir con una pistola y tal. Yo creo que ni tan mal, ¿eh? Yo creo que ni tan mal. Dice Roberto que en la época había mucho barroquismo gráfico en juegos españoles. Singleton John comenta que en la ambientación de noche de luna llena se ven solo siluetas negras. Por eso digo yo que está muy bien traído, sobre todo en esas iglesias o en esas estructuras o en esos tal. Pues se ve como si fuera ya con el CIAM. Han hecho como si hubiera nada encendido, ¿no? Como si fuera simplemente que hay una vidriera y es transparente, ¿no? Yo qué sé, tío. Yo creo que se la han currado muchísimo, tío. Se la han currado muchísimo. Vamos a ver el mapa, ¿no, Macepa? Solo faltaba, ¿no? Ya que hemos puesto todos los mapas, no íbamos a dejar este mapa sin poner. Zombie Canavera. No sé exactamente cuántas páginas tiene. O sea, cuántas pantallas tiene. Pero el mapeado ni tan mal, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Que le gusta a Macepa un mapa de screener, ¿eh? También hay ahora... Bueno, es un tema también, un melón que podríamos abrir muy importante. El que nos comenta, bueno, de Bob MCK cuando dice que también hay ahora barroquismo. Mira Blasphemous. Sí, tío. Muy interesante ese, ¿eh? Muy interesante lo que comenta a ese respecto también. Te lo compro, ¿eh? Pero bueno, también son máquinas y aspectos muy distintos. Gracias a Dios. Pero bueno, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. ¿Qué tendríamos para 2011? Es que no voy a llegar ya a 2011, tío. No voy a llegar ya ni a hacer el siguiente contenido que era lo de irnos de compras, tío. Es que no llego, ¿eh? Voy a mirar que teníamos... Aunque, bueno, van nueve horas y pico. Voy a mirar que tenemos para 2011. Porque ya les digo que a medida... Bueno, 2011 lo hemos hecho ahora. 2012. 2012 tenemos que tener ya lo más grande, tío, de videojuegos. Pero es que estoy ya de la garganta voy ya jodido. Y mañana tenemos una entrevista muy gorda. Tendríamos 168 programas barra utilidades barra demos barra juegos, ¿vale? ¿Cosas gordas que podemos tener para el año que viene? Pues tendríamos The Paul Jenkins on Antiquity Jones, que es un juego muy bonito. Seguimos teniendo clones de Pac-Man y cosas así. Seguimos teniendo cosas de... Cosas experimentales, cosas rusas también. Carlos Michelli de World 21 Soft. Ya hemos visto muy buenos juegos de World 21 Soft. Carlos Michelli, uno de los favoritos del bueno de Dark Now. Más cositas de mojones. Mojones que estuvieron súper activos a lo largo de estos años. También se hicieron juegos no con el 3D Game Maker, sino con el FreeScape. ¿Cómo se llamaba el motor de FreeScape, tío? No era 3D Game Maker, ¿cómo era, tío? El motor de FreeScape con el que hacía en el Castle Master y eso, tío. Tenía un nombre el motor ese, tío. 3D Construction Kit. Eso, 3D Construction Kit. Muy bueno ese. La jugabilidad esa debería primar, no el grafismo. Bueno, pero por eso estamos aquí, Roberto, porque si estuviéramos aquí para el grafismo y tal, no jugaríamos de Spectrum, MSX, Comodoro, etcétera, ni a la mitad de las cosas. Si tenemos en cuenta que somos más 40, más 45, jugar a las cosas hoy día, pero el aspecto gráfico no jugaríamos a la mitad de las cosas que jugamos. Tendríamos que meter... Hey, baby, I hear the blues are calling Tossed salads and scrambled eggs Mercy And maybe I seem a bit confused Yeah, maybe, but I got your pegs Ha, 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 ha But I don't know what to do With those tossed salads and scrambled eggs They're calling again Scrambled eggs all over my face What is a boy to do? Good night, everybody Good night, everybody